Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa, todos en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca. Disfrutando, vamos con lo entiendo, todos que se dicen que ya empieza lo bueno. José Luis ya se está alistando, prena la parilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, salgan desde el mar, va a comenzar, José Luis Sagan. Ya va a comenzar, salgan desde el mar, va a comenzar, José Luis Sagan. Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, bailen con la raza plena, risas como un tombo, yeah. Desde Monterrey para el mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos para adelante, que seguimos para acá. 1, 2, 1, 2, probando, switchers, cámara, invitados. Ya estamos por comenzar, no se desespere, en un momento comenzamos. No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente. Estamos en Sagar desde el par, estamos por comenzar, desde Monterrey para el mundo. Sagar desde el par, estamos por comenzar, ya estamos en vivo señores, como todos los martes. Ya nos hicimos como un club, compadre, el club de los martes de Sagar desde el bar. La gente siempre prendida, gente con ganas de divertirse esa noche, señores. Vamos a tener buena música, vamos a tener buenos grupos, porque ya había tenido grupos anteriormente aquí en mí. Pero bien pinches pinchurrientos, güey. Bien pinches pinchurrientos, güey. Qué vergüenza, de veras. Me disculpo públicamente, me disculpo públicamente hasta hoy ya, hasta que me digan, hasta que llevaste uno bueno. ¿A quién me había traído, güey? Ahí estaban los invasores, ahí nos dijeron, dame una oportunidad. Me dijeron, vea, dame una oportunidad. Pesado, pesado también vino. Bronco, güey, bronco. Dijo, dame el paro, güey. Fíjate, ya la raza, pues voy a tener una gira y pues necesito. Bueno, el conjunto primavera, güey, fuimos hasta Dallas porque me dio un chorro de cocida el señor, güey. Me dio un chorro de cocida el señor. Y entonces, no, no, este, y ni las llega, casi el viejo. Le grita, vea, le grita, pero casi no las llega. Este, estuvo la firma, güey, que dice que compone el vato, dice que compone, güey. Le duelo, güey, le duelo el dicho grupío ahí. Como que a veces sí se emparejaban para tocar, más o menos, güey, se emparejaban ahí para tocar. Pero no, hoy va a ser otro pedo, señores. Hasta que traje uno de los buenos, uno de los buenos, señores. Qué chingonería, señores. Y vienen duplex, vienen duplex, como los huevitos, en combo, de a dos. Aunque, quién sabe, con mi primo Beto, el huevo, nomás tenía uno, nomás tenía uno. El güey, pues no crees que agarró una bicicleta sin asiento, se cayó y se le quedó un huevo en el tubito del, ay, hijo de su pinche madre, pinche dolor, hijo de su chingada. Y así le decían el huevo, así se le quedó el huevo. Y todos, ¿por qué el huevo? Pues nomás tiene uno, el huevo. Saludos a toda mi familia de los Sandoval, un abrazo como siempre. Señores, siempre ando buscando una nota en lo que se conectan y en lo que comparten, porque es lo más importante en este tipo de shows por internet, que compartan, que es lo más importante para que cada vez seamos más los que nos juntemos a esta fiesta que les organizamos. Y siempre, pues ya saben, me encuentro con notas y aquí se las platicamos. Oye, un chinito, compadre, se quedó colgado de un aire acondicionado a 30 metros de altura, desde un octavo piso, güey. El video se volvió viral, güey. Un hombre colgado afuera de un edificio, en pelotas, desde el octavo piso, ¿te imaginas? Entonces, el pelado, ya después nos enteraron por qué, pues se hizo viral, güey. El pelado estaba haciéndole el Sancho a un vato, güey. ¿Y dónde va llegando el otro chinito? ¿Y su escapatoria? ¿Para dónde, güey? Ya es que los departamentos allá, pues no le quedó más que salirse por la ventana y quedarse, güey, pescado del aire acondicionado en pelotas, güey. Imagínate así, güey. Hijo de su chingado. Ahora sí que el chinito se jugó el pellejo. Se jugó el pellejo el chinito, güey. Dicen que cuando estaba en el acto, el amante gritaba como karateka, el amante. ¡Ya! Y decía así cuando... ¡Ah, chica, va! ¡Lé, chame la puja! ¡Chame la puja! Si oía siempre... Yo no sé hablar en chino, pero... ¡Chame la pierna para arriba! ¡Ya! ¡Lé, chame la puja! No, 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 no lo entendía muy bien, pero hacía exclamación. ¡Ya! Y se oía como patadas. ¡Ya! Y en esa, la chava le respondía de frente. ¡Ya! Le hacía también a ella. ¡Y ya! ¡Salta a la chingada! Porque ahí viene mi viejo en una... Le dijo... ¡A la chingada, güey! Oye, estaba un reportero, güey. Pues hizo el desmadre. Pues todo... ¡Eh, güey, está colgado que el güey! ¡A la madre está colgado! Y ni modo que fuera a caerita como para el güey que estaba amarrado del foco, que se trepó. ¡No! Esto fue en China, güey. Y entonces pues empezó a juntar la raza, güey. Y entre ellos un reportero, para llevarse la nota, dijo... ¡Pues qué pedo! Esto se va a hacer viral. Una grúa, güey, en chinga. Contrató una grúa ahí cerca. ¡Échale! Y se subió el güey a reportear qué estaba pasando. Y el chinío amarrado en pelotas así, güey, en el clima. Y le decía... Oiga, ¿qué se debe que esté en pelotas aquí, agarrado del chinga? No, así salgo a ver el amanecer, decía el vato. En pelotas. ¡Ándele! Y usted siempre sale. Pues dos, tres veces a la semana me cuelgo aquí para ver el amanecer. Oiga, y desnudo. Siempre sale desnudo. Sí, porque a esta hora la brisa de la mañana me ayuda mucho a los poros del cuerpo. ¡Ándele! Muy bien. Y siempre se cuelga en pelotas y con condón puesto. No, cuando hay brisita nada más. Cuando hay brisita me pongo... Las mujeres chinas pues la tienen fácil, compadre, para ser infieles, porque pues todos están iguales. Todos están iguales. Mira, son de color amarillito, ojos rasgaditos, pito chico. Entonces dice, no, hasta la puede despistar la vieja. Si la pescan, güey, donde la vean... Ah, chinga, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues no estamos cogiendo ese ratito aquí. No, pues es otro. Se puede prestar, güey, para ese rollo, compadre. Aunque quién sabe, compadre, porque si a mí me hubiera pasado, si a mí me hubiera pasado ese pedo de que tenía que salirme a colgarme, güey, de un clima, para el pinche pesito que me cargo, me traigo el clima con todo y cables y alambres y la chingada. Mi vieja me oyó hacer este comentario. No, yo si me cuelgo de un clima me traigo cables y alambres y la chingada con lo panzón que estoy. Dijo, pero de pendejas agarramos un amante gordo. ¿Para qué chingado? Si me agarro un amante, pues ¿para qué chingado lo quiero gordo? Para gordo el que tengo en la casa. Yo agarro uno que esté machín, chicharrín, compadre. Aunque dicen que los amantes chinos, güey, son buenos porque son buenos para echar el palo. Lo usan hasta para comer los palos, ¿ya? Lo usan hasta para comer los palos, compadre. Oye, compadre, yo estaba con mi mujer y me quedé pensando, si mi mujer me engañara con un chino, güey, fíjate lo que te voy a decir. Si mi mujer me engañara con un chino, ya tengo las palabras que le voy a decir por la nota. Es más, espero que un día mi vieja me engañe con un chino, güey, ojalá. Sí, porque ya tengo lo que le voy a decir, güey. Ya tengo aquí las pinches palabras para que no se desperdicien. Si me engañara con un chino, le voy a decir, ándale, ¿no decías que nunca te ibas a encontrar un cabrón con el pito más chiquito que yo? No, aunque no, ni para qué chingados me arriesgo, güey, no, no, no. En pelé y me diga, pues no, hasta la fecha no me lo he encontrado. Y luego, ahí fue enfrente de mi casa, hay comida china, güey, la chingada, hay un chingo de chinitos. Y mis hijos salieron con los ojos también rasgados, o sea, ah, la chingada, compadre. No, mira, hay chavas que sí se portan mal y están en ese pedo enfermotas. Ahí en la colonia había una que estaba bien enfermota, se llegaba a meter hasta con tres al mismo tiempo. Con tres al mismo tiempo, compadre. En una de esas estaba con tres, imagínensela. No, hombre, y la traían a la carretilla y como en la lancha, güey, la chingada. No, de todo, la traían piruetas de avioncito y en eso, güey, ahí viene mi marido, a la madre. Echó un cabrón para el patio, a otro cabrón para la cocina y al otro para el baño. Y donde llegó el marido, qué onda, no, pues nada, aquí estamos. Le decía, le dejé a toda madre. Ay, cabrón, traigo un chingo de hambre, déjame ir a la cocina para echarme un sándwich. Ni entres, se metió un pinche gato de esos como monteses, que se ve bien peligroso. Y el que estaba en la cocina dice, ¿cómo chingado le hacen los gatos monteses? Y así el güey. Y el vato, no, güey, ¿sabes qué? Deja ir al patio por una escoba, ni salgas. Hay un pinche perro esos grandotes de los buswazers, de los... Ah, de los Rottweiler, de los Rottweiler. Y el que estaba en el patio, ¿cómo chingado le hacen los pinches Rottweiler? Y le hacía el guato. A la chingada. Dijo, no hombre, deja los pinches animaleros chingados, mañana le hablamos a ver a quién chingados. Yo voy a ir a la regadera para echarme un baño. Ni entres, hay un tigre ahí, hay un tigre. Y le dije, ah, chinga, ¿apoco un tigre? Sí, y el que estaba en el baño, ¿cómo le hacen los pinches tigres? Dijo, no hombre, parezco el pinche gato montés de aquel pendejo. No, a la chingada. Y dijo, no, qué tigre ni qué la chingada, ya no le confió, le dio la patada al baño. Y ahí estaba el vato así, güey. Y se quedó pensando, ¿cómo le hacen los tigres? Y empezó, Pedro, qué gusto de verte. ¡Sinaloa! Pero bueno, señores, es lo que pasa. Pórtense bien, hombre, no ven con chingadera. Estamos contentos, estamos contentos, señores. ¿Y sabes por qué estoy contento? Porque los dos bares de Sagar Comedy Bar están abiertos para que usted venga aquí a Monterrey a pasarse de lo mejor. Una noche de buen humor. ¿A dónde va a ir? Pues, ¿a dónde? A Sagar Comedy Bar. Somos su mejor opción en la comedia en Nuevo León, señores. Estamos en centros comerciales aquí en Cericolás. Estamos en Plaza Almenares. Los que conocen por aquí, le voy a decir, sendero y morenita mía. El tercer piso, ahí está el barecito, Sagar Comedy Bar. Con las mejores instalaciones, hay elevador para que usted suba sin ningún problema. Que digan, no, es que yo las escaleras. No, señor, tenemos elevador. Tenemos, además, mis compañeros aquí, mis vecinos, hay de todo. Si quiere venir temprano al cine, luego se va y se echa un postre y luego viene para acá. Hay de todo lo que quiera comprar en este centro comercial Plaza Almenares. En Cumbre estamos en uno que se llama Plaza Park Point. Los que conocen para allá, vas por Cumbre de Gonzalitos, pasas la Loma de Pedro Infante. El siguiente centro comercial de tu mano derecha es Plaza Park Point. Ahí va, los vamos a esperar. Ahí tenemos de sótano para estacionamiento, tres niveles de sótano. Y también en los estacionamientos tenemos elevador. Para que no vaya a decir, no, nomás allá en el centro comercial tenemos elevador. No, señor, tenemos también en los elevadores. Y yo le aconsejo mucho que venga, aunque no venga para el bar, hombre. En el último piso, casi no hay carro. Pero si quiere ir a coger allá al último piso. Sí, sí, sí. Se presta, se presta. No, hombre, ni les quiero platicar el chasco que me llevé. El chasco que me llevé porque yo me dije, me fui para el tercer piso. Y un carrillo allá al fondo se estaba moviendo así. Y dije, mira, me hicieron caso, estos se vinieron a coger. Y me lo fui acercando, me lo fui acercando. El carro de mi prima, la puta, güey. Ahí estaba, es que tengo una prima que es putida, pues ya se la sé presumido. No, no, pero usted, si se va a ir a divertir, vaya a sacar Comedy Bar, señores. Estamos también para sus eventos de beneficio. Si usted necesita algún apoyo, el sistema es el siguiente. Usted se comunica con nosotros, a cualquiera de los teléfonos que estamos poniendo ahí. Y nos dice, fíjate que tenemos un evento de beneficio. Queremos un aparato auditivo. O el equipo de mi hijo va a viajar, el equipo de fútbol y para los gastos. El problema que usted pueda tener, que me quiero poner chiches. ¿Sí se podrá eso? Sí, chingueso, maestro. Cada quien son necesidades, cada quien son necesidades. Que quiera hacer cualquier cosa. Usted vaya a comunicarse con nosotros y estamos para eventos a beneficio con usted. Las posadas, ahí vienen. Las posadas, tenemos paquetes para las posadas aquí en Sagar Comedy Bar. Para que no tenga que llevar a su empresa grupo, comediante, equipo de sonido, cena. Véngase para acá. Aquí le tenemos el combo completo. Nomás trae a sus invitados. Le hacemos su espacio y su tiempo también para que hagan sus intercambios. Las palabras del director. Le voy a suplicar a los directores de las empresas si van a decir unas palabras. Que sea temprano. Porque el año pasado, del antepasado, porque con el pasado con la pandemia se pudo. Se subió bien pedo el director. Le voy a decirle a todos que los quiero un chingo. No, 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 la andaba cagando. Usted, véngase tempranito. Véngase tempranito para las posadas. Comuníquese con nosotros. Tenemos paquetes especiales. Sagar Comedy Bar, la mejor opción de diversión en Nuevo León. ¡Fuerte el aplauso para Sagar Comedy Bar, señores! Oye, estoy bien contento. Esta semana pasada estuvimos en Las Vegas. Muchas gracias a la gente que nos hizo el favor de hacer Soul Out ahí en Las Vegas. Muchas, pero muchas gracias. No tenemos cómo agradecerles ahí en el Nougat, Silver Nougat Casino. Estuvimos ahí. Mi compadre Brincodira es un servidor. Cuatro días de promoción y con los cuatro días hicimos el lleno total. Estamos agradecidos con toda la gente que se dio cita en Las Vegas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me dicen, ¿en dónde vas a andar próximamente? Aquí en Monterrey. Estamos en el pabellón M. Juntos, Elías Medina y José Luis Sagar. Por fin juntos se llama esta función. ¿Ya se va a llegar? Fíjate, la anunciamos hace como un mes. Dijimos, no, me falta un chingo. Ya es el próximo jueves ya. De este jueves al otro. Es el 18 de noviembre. Por fin juntos. Vaya por su boleto ahí en taquilla o también por internet, por donde se sienta más a gusto. Ya vamos, el lugar lo vamos a abrir, creo, que para cerca de dos mil personas o mil setecientas. Y ya vamos en ochocientos boletos vendidos. Así que si usted quiere ir, está a tiempo. Todavía hay muy buenos lugares. Vaya por su boleto. Vaya a ver esta función de José Luis Sagar y Elías Medina juntos. Por fin juntos. Aquí va a ser en Monterrey, en el lugar pabellón M, uno de los mejores centros de espectáculos que tenemos. Ahí vamos a presentar el show de Elías Medina y José Luis Sagar. La gente que viene a Monterrey de vacaciones, que de repente viene el fin de semana, véngase desde el jueves porque ya tiene que hacer el jueves ahí en el pabellón M. Señores de Guanajuato, León, Guanajuato. Ahí vamos a ir el 25 de noviembre en el Restaurant Borregos. Ahí me presento solo. Ahí ya casi está lleno, ya casi está lleno. Hay algunos boletitos. Gente de León, Guanajuato, comuníquese. Los boletos son ahí mismo en el Restaurant Borregos. Vaya para que le digan esta es su mesa. Aquí se la vamos a vender. Para que ya no tenga duda ni dónde va a estar sentado. El día del evento va directito a su mesa porque se la vamos a reservar. Vaya por su boleto, José Luis Sagar. El León, Guanajuato. Es el 25 de noviembre en el Restaurant Borregos. Y luego de ahí nos venimos hecho madre porque vamos a Macalen, toda la gente del Valle. Ahí vamos a estar en el Convention Center. Ahí voy con mi compadre Brincos Dieras. Se los cargó el payaso en Macalen, señores, en el Convention Center. Esa va volando esa función. Va a ser un lleno total. Vaya, si usted no se lo quiere perder, quiere ser parte de esta función de se los cargó el payaso todo el valle. Toda la gente que se quiera cruzar también porque ya hay pasada por el puente. Gente de Reynosa, gente de Matamoros, Río Bravo. Toda la racita de la frontera que se quiera cruzar. Ahí los vamos a esperar. Vaya por su boleto porque ya está. Se los cargó el payaso en Macalen. Bien, habíamos sido yo solo, mi compadre solo, pero ahora vamos juntos. Se los cargó el payaso Brincos Dieras. José Luis Zagar, José Luis Zagar, Brincos Dieras. Se los cargó el payaso. Convention Center en Macalen, Macalen, Texas. Vamos a empezar con el primero de los patrocinios. En lo que se acomodan mis compañeros porque ya estamos a nada de entrar, Valero. Aquí para empezar con la música. Grupo Corona, señores, ya saben, es uno de mis patrocinadores más longevos que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente sigue preguntando y sigue consumiendo los productos de Grupo Corona. Grupo Corona es una empresa mexicana con más de 50 años en el mercado, en el segmento de bebidas alcohólicas. Más de 50 años, díganme ustedes si no les sabemos ya a cómo preparar las bebidas, cómo haber llegado a esta excelencia en sabor, excelencia en calidad. Porque tenemos más de 50 años, tanto en el tequila reserva, don Armando, que ya saben que es mi consentido. Ya tengo dos años tomando este tequila. Mira, ¿dónde estoy? Acá, acá, este ladito. Acá, acá. Así para que se vea. Qué hermosa botella aparte, ¿verdad? Me encanta, me encanta el diseño de la botella. Aparte de que se mortifican en el sabor, porque este sabor de la botella, mira, te la voy a describir como me la mandaron ellos. Tequila reserva, don Armando, sabor suave, exquisito al paladar, con un toque de roble y vainilla, un aroma, notas fuertes a madera, hierbas y chocolate. Nomás por eso es la calidad y por eso es el sabor tan excelente que tiene. Estamos dados de alta y con los productos en todas las redes sociales, perdón, cambié este para acá. En todas las redes sociales estamos como tequila reserva, don Armando. Para donde usted se encuentre, cualquier información que quiera, ahí nos puede encontrar. Y no nomás hacemos tequila, también tenemos el whisky, el whisky, el gran Douglas, que es un sabor único. Este viene sin moño porque la vez pasada me llamaron y compré el whisky, pero no traía moño. No, este es de mis padrinos, el de los tres tistes tigres, me lo dejaron aquí. Este, hay que rifarlo, la chingada y el moño, ¿no? Ya, güey, ya tienen chingos, ya no sé ni qué chingados hacer con este pinche moño. ¿Cómo de repente te regalan cosas que, para qué chingados te sirven, hombre, a lo pendejo? Pero bueno, como usted es de mis padrinos, aquí lo tengo, este, aquí lo tengo. Y vino la vez pasada. Y ustedes, ¿para qué chingados le dice la gente que me ve, güey, haciéndome quedar en ridículo? Ya dijeron lo que dices de mi moño, no anden de pinches peinetas ustedes, hombre. Aquí, esto es en corto, esto es en corto. Pero si alguien, deberíamos de rifarlo, deberíamos de rifarlo la chingada y ya para no andarle diciendo cosas a mis padrinos. Mis padrinos. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo siempre les digo, eh, vinieron cuando no se me conectaba nadie, no se me encontraban ni 200 personas y vinieron. Yo creo que sabían que los iba a ser bien famosos porque el de los testis tigres estaban empinadísimos. Empinadísimos que estaban hasta que vinieron aquí con nosotros, estaban tocando aquí afuera en una cantina que está aquí a la vuelta. Y les dije, vénganse. Y ya lo había tocado conmigo. No, hombre, güey, gira en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. No, hombre, se han cogido un chingo de viejas. Se han cogido un chingo ahora con la fama. Ahorita les preguntamos a los muchachos ayer a cuántas viejas se han cogido también ahí. No, 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 hay que ser tan indiscretos, güey. No, no, no. Tenemos los enlatados también, los enlatados tenemos el whisky, este es el light, el Douglas light, que es con agua mineral. Tenemos el de cítricos, este, cuando vinieron los dos carnales, les di un bote por quedar bien con ellos. Eh, tómense uno. Acabaron con todo lo que teníamos de reserva, se acabaron todo. Al final pedían, eh, no tienes el cítrico. No, pues se acabaron todo, güey, tenía tres tapas, ya se las mamaron entre los dos. Sí, el de ahorita ya dijo, a ver si es cierto. A esos también, a esos, a los dos carnales, ¿cómo les fue bien después de que vinieron conmigo? No, no los conocía nadie, güey, nadie los conocía a los dos carnales. Y pobrecillos, andaban así como que, que me pidieron para el camión esa vez, vean, que me dijeron que vinieron, que me dijeron, no, no tendrás algo ahí nomás para el camión para regresarnos. Este, y pues yo como siempre he sido de buen corazón, le dije, sobres, ahí te van cinco pesos, lo demás consíguelo con otro cabrón, porque tampoco soy tu pendejo para estar te dando dinero para el camión. Este, entonces, este, ah, ¿y qué otra cosa? Las botellas, tenemos el ambrusco allá atrás, mira, tenemos en vino tinto, vino rosado y vino blanco, señores. Eso es para cuando vaya a una cena, pues más formal, pues llegue con una, sí, de caché, ¿por qué? ¿Por qué me dijo el cliente que también, porque dijo, oye, este, en tu, en tu gente que te sigue no son pinchurrientos, los que te siguen no son pinchurrientos, es gente de dinero, gente pudiente, gente, ya vi todo lo que te ponen en el superchat, me dijo. Entonces, para que no se dejen, eh, para que no me hagan quedar mal ahí la gente del superchat. Está dado de alta, Diana, el superchat, ¿sí? Hay superchat, ahorita me pasas algunos saludos del superchat. Entonces, Grupo Corona, señores, es otro de mis patrocinadores, el primero de la noche. Fuerte el aplauso, por favor. El día de hoy, este, ay, le hicieron como si fuera el, je, 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 ¿cómo se llama? Oh, oh. Señores, el día de hoy nomás vengo, porque se les hizo gacho no traerme estos güeyes, pero yo nomás voy a escuchar música. Vamos a dar paso al primero de mis dos invitados que tenemos esta noche. Les quiero agradecer a la gente que lo pidió, a la gente que dijo, por fin voy a ver a mi grupo preferido en Sagar desde el bar. Agradecido con ustedes. Señores que están conectados, compartan, porque es lo más importante en un show de redes sociales, que compartan para que cada vez seamos más. Y grupos como los que tenemos esta noche estén interesados en venir a este programa. Porque si yo los invito, vienen desde lejos, tienen gastos, y luego todavía digo, ¿cuánta gente hay? 800 personas. No, cabrón, me había quedado con un pinche güey que hace una transmisión ahí en mi Puebla. Ya tenemos arriba de 10 mil personas. Usted comparta, señores, porque esta noche nos la vamos a pasar espectacular. Arriba de 10 mil personas, terminando el musical, vemos si sí nos hicieron caso y compartieron. Señores, empezamos con el primer musical y después platicamos con ellos. Grupo, costumbre. Hoy nomás. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que siguen la transmisión. Se agarren del bar esa noche presentándoles toda la música romántica. Gracias a toda la gente que ya está conectada. Esa es la música de costumbre. Eso es pura, pura costumbre. Sé, siempre en mi vida un engaño, dentro pasar, levantar. Tanto vuelto sin poder llegar, era un caso perdido. Hoy, hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió. Y de repente encontré mi destino, sin querer, sin saber. Quiero decir que te amo, que le das vida a mi corazón. Que yo no puedo escapar, que yo no puedo dejarte de amar. Quiero decir que te amo, nunca en mi vida he sentido igual. Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti. Donde? Donde? Junto a ti. Si a mí. Si a mí supieras que no soy perfecto. Pero mis defectos desaparecen Porque estar con tu papi es demasiado Eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que nada importa si tú no estás Después de tanto buscar Encontré mi otra mitad junto a ti Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir y despertar Y llorar junto a ti Junto a ti Junto a ti ¡Qué bárbaros! ¡Ay no más señores para abrir boca! Uno de los éxitos de tantos éxitos Bienvenidos muchachos Gracias por estar aquí Al contrario un placer estar aquí contigo esta noche Ya tenemos ganas de estar aquí en tu programa Y pues un saludo para toda la gente que se está conectando Todos los que están viéndonos en todas partes del mundo Porque sé que se conectan de todos lados Y pues muy muy contento de estar aquí contigo esta noche Había habido ya acercamientos Y de repente Oye vamos a andar allá Chinga ya hay alguien Y vamos a dar una vuelta Y hasta ahora se dieron las cosas compadre Y estoy bien contento de tenerlos aquí Pues ya muchos años de estarle picando piedra con la agrupación Y pues ya que tanto viene siendo ¿Cuántos años ya con la marca? Más de 20 realmente Más de 20 compadre Juntando gente y siempre dando calidad Que es lo importante al público Siempre con buenas rolas, con buenos arreglos Pues fíjate yo creo que nuestro grupo siempre se ha caracterizado Por cantarle al amor, por lo romántico Y por el estilo norteño, tejano, como le llaman Y pues siempre tratamos de darle la mejor calidad al público Oye iba a preguntar Pues activándose después de la pandemia Porque la pandemia nos tuvo parado ¿Qué? Un año o tres meses a todo el mundo Así es A todos los artistas Porque los que tenían su trabajo Este, de empresa y eso Pues ahí les caía como que el chequecito Pero la pasamos duro güey La pasamos difícil ¿Cómo vivieron esto? Este, el grupo Este, bueno pues Digo yo en lo personal Este, gracias a Dios Este, pues Vivimos en Estados Unidos Y hay bastantes ahorita Apoyos Apoyos Y pues eso fue lo que nos ayudó a estar Pues poder pasar esta situación Pues de cierta manera cómoda Este, pero pues un cambio tremendo ¿Verdad? Este, tantas A mí me dio la oportunidad de como de De hacer una reflexión ¿Verdad? De lo que estamos haciendo Ya veinte años haciendo todo esto Y lo mismo Y pues a veces Como que Que te encarrilas en la rutina ¿Verdad? Sí, claro Y para mí Dentro de lo negativo Pues fue positivo Porque me ayudó a Como hacer un reset ¿No? Oye, ¿y se juntaban a ensayar viejo? De repente ¿o no? No Ni para ensayar Bueno, es que también la verdad Como la mitad de los del grupo Están aquí en México Y la mitad en Estados Unidos Pues la verdad no se podía ¿Y el puente cerrado? Exacto ¿No iban ni a tragar Guara Burger estos? No, no No se las podíamos demandar Nomás le mandaban fotos de la Guara La Guara doble Ándele con todo Oye, algo para tomar Sí, perdóname compadre Porque siempre les ofrezco Cervecita, whisky ¿Qué se toman viejo? ¿Qué se toman muchachos? Una cervecita compadre Por aquí se la vamos a poner viejo Allá trae Ya trae el tequilón Compadre Allá ya los vi Bien armados Bien armados Ahí están servidos compadrito Yo sé que los cantantes De repente Espérame Pues es que voy a Tú no le metes a ese lado No, fíjate Siento que de volada Me irrito de la garganta Te enroqueces Y un tequilita nada Ahí tranquilo Bueno pues Ahí para que estén Agustín Lara Oye Estoy viendo Que muchos En la pandemia Se metieron al gimnasio Puro pinche mamado aquí Mira Mira con mi Mi compañito El del acordeón Irving Le metes machín Al fierro Ahorita que te prendan el micro Ahí el Inge Con ese compadre Salud Salud No había otra cosa No había otra cosa que hacer Puro gym compadre Fíjate que yo fui Fui al gimnasio Hombre El otro día Pinche dolorón La espalda baja Y los chamorros No las aguantaba Y el brazo La parte así Atrás del brazo Fue su pinche dolorón Y de eso que fui a pedir Informes nomás Al gimnasio El día que me meta Me va a doler hasta el culo Ahí me imagino No, qué chulada Oye Hay muy buenas viejas También en el gimnasio Hijo Es su pinche madre Hay de todo Hay de todo Sí compadre Y Casado Soltero Soltero No hombre compadre Es su pinche Le ha de faltar Riata a este güey Para tanta Mira Grupero Toca mamalón Mamado 20 años ¿Cuántos años tienes güey? Ah te creas No, no 20 Y que te corrieron Sin aceite No mames 31 31 No pues Es pinche de chingona Yo a los 31 Me eché unos palones brutos Cállate No, no No tenía frenos 31 es una edad muy bonita Porque ya no andas de No, no No, no Espérame tantito Porque De pinches huarcos 20 años Espérate pendejo La asustas güey La asusta No, qué chingonería No hombre Pues cállate Esa es muy bonita Al treintañero Compadre Yo conocí a mi vieja A los 19 años Desde los 19 Ando con ella Y me casé Y todo Porque uno nunca piensa Que van a vivir tanto O sea Este Sí, sí Dices Yo la veía Y dije Esta no aguanta mucho Que se quejaba Que mi cólico Que mi espalda Que mi cabeza Política Entonces yo digo Bueno me caso Tenemos a la niña Y que muera No tenía una Como una No, vale o mal No le da ni gripa ahorita No le da ni gripa Y la destapo en invierno La destapo No le pasa nada No le pasa nada Pero no Compadre soltero Que a toda madre Treintañero En una agrupación Que la gente los quiere Que es algo Que como terminas De agradecer Al público De que sigue yendo A los bailes Te sigue comprando Ahora Te iba a decir Comprando tu CD Pero ahora es Bajando tu música Porque nos tocó vivir A los que Somos de una generación Anterior a la tecnología De cambiar A vender un CD Ahora no hombre Bájame En el playlist Que ahora Batalló uno un tiempo Para entender esa mamá ¿Cómo chingados? Yo creo que todavía No estamos adaptando Los de la generación Yo tengo 40 años Y pues a mí me tocó Desde los cassettes Del Walkman Sí Qué chingo Por eso estamos Empinadísimos de las orejas Todos los que usamos Walkman No oímos Nos empinó esa mamada Todos los que usamos Walkman ¿Qué? ¿Qué? Los Walkman Pinches Nos madrearon Y luego Comprabas De tu equipo De tu equipo De tu grupo favorito Estabas bien a gusto Y pones ¿Qué chinga? Tu madre Lo sacabas A ver si lograbas Salvar La cinta La enredabas Y si acaso Se rompiéramos Unos expertos Para cortar la cinta Con tape La mitad Así Pero éramos Unos pinches expertos Los pinches huercos Los huercos Ahora con las plumas Big Las muerden Pendejos No sabes lo que nos servían A nosotros para los cassettes Para darle vuelta así Con la Exacto Dijo este pinche Pero nos tocó Este El cassette Y luego el CD Así es Y luego ya Las memorias Que cabían Esas madres Tienen más memorias Que mi vieja Las cosas esas Le metes un chingo De chingados Estaba la piratería Todo lo que daba A eso fue lo que empezó También mucho empinar A las disqueras Sí Hubo muchos cambios De veras En la industria musical Nosotros Yo siento que atravesamos Por todos esos cambios Cuando empezó nuestro grupo Fue en el 99 Bueno cuando sacamos Nuestro primer disco Este Y todavía había cassettes En ese momento Estaba la transición al disco Y luego Con el disco Pues obviamente La piratería Todo lo que era Todo el mundo quemando Sus discos en casa Y bueno La gente Aquí compraba los discos Por nada De verdad Deberían Los piratas Dar reconocimientos También Porque todos esos Reconocimientos De que vendían Millones de copias De entregame De perdido Un papelito Donde diga Que te vendí un chingo Exacto Para que sepa la raza Pero uno también Se da cuenta Digo todo eso Para los compositores Y los productores Si les daba En el hígado Pero uno como artista También Este Notabas Que la gente Conocía mucho el tema Y dices Ah chinga Este pinche tema Si nomás lleva Tantas Tantos de reproducciones O tantas vendidas Este ¿Cómo es posible Que la gente Me lo coré tanto Por la piratería? Exacto Se hacía viral ¿Verdad? Como bueno No existía ese término antes Pero tal vez Pero si era De que se hacía viral Y luego de la piratería Me caía bien gordo Las porno Porque de repente Estabas viendo porno Y luego se paraba Un güey Como que iba a comprar Palomitas Entonces Veía la pura cabecilla Y yo Quítate a la chingame Déjame a la güera Señores Vamos con otro musical Si están ustedes de acuerdo Porque Quedamos que Ándele Si no hicieron caso La raza que está conectada Compartió Ya estamos llegando A 15 mil personas Conectadas en vivo Señores Tenemos una excelente agrupación Ustedes la estaban pidiendo Y lo prometido es deuda Poquito cotorreo Y más música Para que la gente Disfrute en su casita Esta noche Súper especial Grupo Costumbre está con nosotros Escuchen esto señores Señores Esta canción es una presentación De siempre se la dedicamos ¿Qué importa si no saben De nosotros Cuánto he recibido mi deseo De aunque sea por un momento De tenerte y como quiero No entienden No es amor Es amor Amor Sincero Aquí tengamos que escondernos Cada vez tenemos que perdernos Porque hoy no podemos derramar a los demás Y cuando nos queremos Deje y por el día tengamos Que escondernos para amarnos Entregamos nuestro amor Este bello sentimiento Vení que por el tesiro sabe Que nos damos por completo Nuestras almas, nuestros cuerpos Cada vez que nos perdemos Nadie entendería que lo nuestro es amor Amor sincero Que tengamos que escondernos Cada vez tenemos que perdernos Porque hoy no podemos derramar a los demás Cuando nos queremos Deje y por el día tengamos Que escondernos para amarnos Entregamos nuestro amor Deje y por el tesiro sabe Que nos damos por completo Nuestras almas, nuestros cuerpos Cada vez que nos perdemos Ven y por el tesiro sabe Y por el tesiro sabe Que nos damos por completo Que nos damos por completo De una música súper especial que la consumimos mucho, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, de un movimiento en Texas que tuvieron escuela tanto de lo norteño como de lo tejano clásico. Y nació muchas agrupaciones que ni son norteños ni son tejanos, sino todo lo contrario. Pero con un estilo muy sabroso. ¿Cuál fue la influencia? La influencia, ya ando yo. La influencia. Esa es la enfermedad, güey. La influencia que tuvieron musical para llegar a este estilo, compadre. Pues fíjate que cuando nosotros iniciamos, un poquito antes, pues obviamente Intocable, Intocable era el grupo de Punta, que estaba… Un saludo a los muchachos. Nuestros amigos de Intocable de ahí de Zapata, Texas. Con mucha admiración para ellos, ¿verdad? Definitivamente. Y pues mira, yo creo que por estar en la franja fronteriza, pues obviamente veo mucha influencia de México, de toda la música norteña. De hecho, yo soy tamaulipeco, yo crecí en Tamaulipas, en Nueva Ciudad de Guerrero de Tamaulipas. ¿En Ciudad de Guerrero? En Ciudad de Guerrero, así es. ¿Por qué hay nuevo Guerrero también? Bueno, es que Guerrero, la Ciudad de Guerrero, fue la ciudad que en el 53 quedó hundida por la presa. En la presa. Pero sí se alcanzó a salir la gente. Bueno, se construyó, así se salió, güey. Se salió todo. No, güey, si no, qué pinche tragedia, güey. Imagínate qué onda. No, todos se murieron del pueblo por la presa chingada. Y echaron como 30 pescados para que de ahí comieran y la chingada. Se abrieron la presa y todos se murieron. No, qué chingada. No, entonces ahí se quedó hundido el guerrero y ahora los que vamos es nuevas. Fue a la feria antes de la pandemia. Me hicieron el favor de invitarme a la alcaldesa en ese entonces. Sí, ¿quién sería Nayeli? Hace como tres años. Ah, qué pedón agarré ahí con el dueño del hotel. Iris. Con el dueño del hotel. No sé cómo se llame, pero un saludo. El Roña será, viejo. No, güey, fíjate que me trató a toda madre. Gente bonita ahí porque ellos se fueron temprano a la feria. Dijo, oye, no hay nadie, pero te dejo la llave. Dijo, no, güey, yo soy bien ratero, no andes diciendo eso. Te dejo la llave, güey, la chingada. No, pues está bueno. Y ahí nos quedamos mi carnal y yo en el hotel y todo el mundo en la feria. Y luego ya nos fuimos a calar. Y de regreso estaban echando cheve. Y está tal de que, pues ahí me quedé. A mí me encanta el pedo. De repente ni conozco a la gente. Y a la gente de Guerrero no le gusta. Terminamos abrazados, el Roñas y yo. Abrazados, echando cerveza. Y le acabé la pinche llelera. Qué vergüenza me da. Y yo le decía, te la voy a pagar. No, y yo le decía, no, señor, es una invitación. Te la quiero hacer. No, hombre, la sabría con un gusto yo. Porque cuando sabes que va a haber putazo de cuenta, te la vas llevando a besito, a puro besito. Para la plática y a que apendeje, pero no pagar mucho. No, me dijeron que era gratis. No, pinche, no tiraba las fichas de adrede. Dejé el pinche bultonón de fichas ahí. Y mi compadre también. Ya andábamos negociando ahí que, creo que su mamá era viuda. Una mamada, sí, no me acuerdo. Este, ya, ya, a punto pedo. Pues te me gustas papadrastro y la chingada. No, es con mucho respeto, compadre. Ya sabe que se le quiere. Y le agradezco ese trato que me dieron. Al otro día almorcé ahí. Esta madre, un pinche machacado en salsa. Mira, con tortita de harina recién nacida. Te la hacen ahí, recién nacidita. Joder, la chingada se come rico ahí. Sí, cómo no. Entonces, pues orgulloso de tu tierra, compadre. De Nueva Ciudad de Tamaulipas, claro que sí. Sí, muy orgulloso definitivamente. Y, pues, bueno, después de, a los 15 años yo me fui a vivir a Zapata, Texas. Y, pues, ahí se hace como una mezcla de culturas, ¿verdad? De lo que es lo tejano y la cultura mexicana. Y yo creo que ahí es donde se hace, pues, se empezó este sonido, ¿verdad? Intocable. Como te digo, fueron los que empezaron con todo. Después ahí empezamos grupos, pues, como mis compañeros de sólido. Nosotros, Costumbre, Intenso, toda la raza que… Que están haciendo, aparte, unas presentaciones con mucho éxito. Aquí lo hicieron en Monterrey, en la arena, en la arena Monterrey. Y la gente los quiere mucho. Y, aparte, al trabajar juntos, le recuerdan toda esa época de hace 18 años, 17 años. Hay gente que ya no iba ni a los bailes, hombre. Ya estaba retirado de los bailes. Y cuando los había anunciado juntos, ¡fum! Se está dejando ir la raza. Fíjate que fue un evento muy bonito, a nosotros nos dejó un muy buen sabor de boca, padrísimo. Le agradecemos a toda la gente de Monterrey por todo ese apoyo. Y, pues, sí, era una arena ahí llena. Es impresionante. Y, pues, sí, mucho cariño. Y yo creo que fue una muy buena combinación, ¿no? Qué buena idea lo que hicieron. Y esto les va a dar para trabajar giras y giras y giras esta unión que están haciendo entre compañeros. Yo creo que ya se conocían porque para cuando sucede eso, ya es que se pelean un chingo. Que no, yo al lado derecho y que tú al lado izquierdo. Y qué bueno que hay esa comunión de decir, vamos a jalar, güey, para que la gente disfrute de este espectáculo. Que lo pueden estar viendo de donde nos estén viendo. Ahí van a ir pronto porque vienen giras grandes con este espectáculo que traen. Se vienen cosas buenas, así es. Compare, seguimos con otra de sus músicas, compare. Otra de sus rolitas. Con la voz oficial, compare. ¿Nos la presentas? Claro que sí. Muchas gracias, compare. Edgar, vamos a presentar esta canción. Va con una dedicatoria muy especial para toda la gente que está en la transmisión. Para la familia Flores González de Sabinas Coahuila. Esta canción se la vamos a enviar. Con todo cariño, se la entregamos. Esta es la música, esto es pura costumbre, dice así. Para la gente de Nuevo Laredo. ¡Suscríbete! 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 Tanto que no volverás No sé cómo olvidar y vivir hace mal Porque aquí en mi corazón no te sigue igual Aún te amo, de mi vida diario Pero tú no estás No sé cómo olvidar y vivir hace dolor Seguir enamorando y sin amor Tú te hijo con mi sombra y no es tu rival Estoy delirando Porque aquí en mi corazón no volverás No volverás No sé cómo olvidar de amor No sé cómo voy a hacerlo, no No sé cómo olvidar de amor No sé cómo No sé cómo olvidar de amor No sé cómo olvidar de amor De la casa de Juan Gabriel ¿Qué pedo? Vea que sí está chida Está chida Pero que si no había de hombre Dice este desgraciado, güey Que si no había de hombre Mira, mira, güey No, es de artista, compadre Es de artista, exactamente Diste con la palabra, compadre Más respeto, compadre, por favor Es de artista, güey Mira nomás, compadre Ahora vengo de Las Vegas Ahora vengo de Las Vegas Allá la gente me veía normal Allá sí se hace show de de veras No salen de Escobedo estos vatos, güey No, pues no saben, compadre De veras Y lo han intentado irse para San Pedro Y los para la policía No, no, a ver Su visa Porque están pidiendo visa Están pidiendo visa También en San Pedro No, no los dejan entrar a San Pedro Estos güeyes No los dejan No, que su prueba COVID Y la chida les empiezan a Les empiezan a decir un chingo Un chingo de cosas Para no dejarlos pasar Para allá, para aquel lado Por la cara de delincuentes que tienen Por la cara de delincuentes Entonces, eh Pero ya con esta camisilla, compadre ¿A poco no? Si empezara yo a cantar No sé, ya pedo Una de ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Me acuerdo un chingo de brincodieras Güey, con esta canción Es que ahorita me lo ando Me lo ando chingando Me lo ando chingando Qué pena Decirlo públicamente Pero una vez pintado Me sentía bien raro Porque estaba pintado todavía Y yo le daba bien machín Y nomás lo oía Y hasta que volteó Dijo, eh La sonrisa es pintada Dale suave Oye, mira Otro de mis patrocinadores Señores Aquí los tengo Para la raza de Estados Unidos Aquí tenemos Salsas del Primo Señores Porque ya ves Con todo respeto Porque ustedes ya sé Que están aquí al otro lado Pero las salsas de Estados Unidos Están bien pinches Pinchurrientas Comparé Están pinchurrientonas Y A puro minas Acá de este ladito No, pero mira Con salsas del Primo Ya estamos en Estados Unidos Señores Déjale Leo bien Pero para toda la raza Que están en Estados Unidos Nos olvidamos de ustedes Recuerden que estamos Por allá Con nuestras salsas La salsa verde La salsa roja La salsa habanera roja La salsa guacamole Disfrute el rico Y 100% auténtico Sabor mexicano Para toda la raza Que anda buscando Una salsa mexicana En Estados Unidos Ya llegamos Con salsas del Primo Señores Estamos en el H.E.B. En Walmart En la Michoacana Fiesta Mart Y también en Chicago Ya estamos en Chicago También ahí Para la raza de Chicago Puede encontrarnos allá Gente que extraña Las salsas mexicanas Salsas del Primo Ya estamos ahí señores Con ustedes En las tiendas H.E.B. Walmart La Michoacana Así Oye Es que está cabrón Para la raza Que extraña Y más cuando no tiene lana Me contaron Un pelado Que estaba Que estaba en el otro lado Y este Y pues bien Con hambre Y la chingada Como pasa la raza Compadre Allá A sufrirla al principio Pues no crees que así Caminando entre la chamarra Se echó unas papas Así entre la chamarra Un dip Porque le gustaba un chingo Con el dip Así que Un dip Unos cacahuates Una coca La chinga Se sale Y no Y la libró Pasó a la inseguridad Y ya más delante La policía Lo paró Lo encerró Y el güey ¿Qué pedo? Dijo ¡Alto! Somos del FBI ¡Ay qué susto Me sacaste Pensé que eran del HIV Que es donde me robé Todas estas mamadas ¡Qué susto chingado! Es un sabor Señores Que No puedo describirse De la calidad De la calidad El sabor Del primo Del primo señores Que sabroso El chile Del primo señores No Es un sabor De repente Compadre Yo que ya tenía Una semana En Estados Unidos Oye Le pide salsa Al de la ¡Eh! Tráeme salsa De una pinche tomate Aplastado ahí No compadre Métale huevos ¡Ay! Métale como el primo Un chingo de cosas Una calidad Increíble Porque Ahí si se quieren Meter a las redes Ahí viene Es una fábrica Totalmente Grandísima Compadre De un nivel Inigualable De veras Este Y aparte Escogen Sus Productos Porque no creas Que le echan Tomates Echados a perder Pura calidad No Pura calidad Compadre Que 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 chiles De esos pinchurrientos No señor No no Tenemos Pura calidad Aquí con el primo Este En esta ocasión Estamos dándole La información Y ahora Si usted dice Bueno pues yo no estoy En Chicago Yo no estoy En Estados Unidos Estoy en Centroamérica Estoy en Europa ¿Cómo puedo tener Una salsa de primo Aquí en mi alacena? Por Amazon No Ya se mamaron Güey En Amazon También pueden Pues por Amazon Señores Usted puede ordenarlas En donde se encuentre En el mundo Se la mandamos Por Amazon Así de fácil Porque es un sabor Inigualable Qué rico El chile Del primo Esta frase Espero que Y con la Y con la camisa Que traigo Güey Ahí va Ahí va En qué En cuánto Qué rico Pero qué Rico El chile Del primo Con la camisa Me queda Y luego así Si quieres probarlo El chile Del primo Fuerte Fuerte el aplauso Para mis patrocinadores De Salsas del Primo Y con la camisa Y con la camisa Y con la camisa Y con la camisa De acá De México De México Definitivamente Pero fíjate Pasa una cosa curiosa No sé si Algunos se identifican Pero Como yo vivía en México Nos gustaban mucho Los doritos americanos Comprábamos Sí Es cierto Y luego me fui a vivir A Estados Unidos Y ahora queríamos Doritos mexicanos Sí Fíjate que eso pasa mucho Mi esposa Tan a gusto Que estamos pasándole Ya saqué La saqué el platico Otra vez Tiene una prima Ella es de Baja California Es de Ensenada Y tiene una prima En San Diego Y dice Cuando vengas Tráeme de los doritos esos Y cuando se va Ella Te lleva un chingo De doritos El caso es que Como que Extrañas el sabor Y lo vuelves a pedir Es curioso Pero sí Sí pasa eso Compadre También la ventaja De estar en Estados Unidos A mí me fascinó Ahora que anduve Anduve allá Con el Brincos Y pues me vine Sin un pinche cinco Porque le empecé A echar las maquinitas Y me encontré Al Brincos Con el Brincos Con una Como una bolita aquí ¿Dónde estoy? Para que me acerquen una Así andaba el Brincos Mira Con el cachete así ¿Qué te pasó? Venga güey Déjame te explico ¿Qué pasó? Cien dólares ¿Cien? En la ruleta En la ruleta Cien Al negro Al negro ¿Qué crees que salió? No sé güey ¿Qué? Al negro Al negro Me dio doscientos ¿Voscientos? ¿Sabes qué? Doscientos dólares Al número cinco Directos Al cinco Doscientos ¿Qué crees que salió? No sé güey ¿Qué? El cinco Me dio un chingo de monedas Ah, eso puta madre Dije Todas Al rojo Dije Va a cambiar Rojo Al rojo Todas Todas al rojo ¿Y qué crees que salió? No sé güey ¡Lojo! Salió rojo Un chingo de monedas Un chingo de pinche madre Al traigo de buena Todas Al negro Todas al negro Un chingo de monedas Al negro ¿Qué crees que salió? Negro Lojo Salió rojo ¡Lojo! Que no, mi compadre Esa era para morderte un huevo ¿Y qué crees que traigo aquí? Se mordió un huevo Mi compadre No, mi compadre No, mi compadre Qué chulada Pero seguimos con música Porque De veras que Le prometí a la gente Porque me tiran carro Eh, tú mucho pinche cotorreo Ya, ya nos quedes hasta mal Pinche sagar Me dice Ya tienes un grupazo Déjalos que jalen Entonces vamos a seguir Con más música señores Para Y ahorita seguimos con los saludos Porque ya sé que van a traer Un chingo de saludos Ahorita vamos a empezar con los saludos Diana, ¿me pasas Lo del superchat? Mira, deja empezar con los primeros Del superchat Y luego empezamos con el musical Superchat, muchas gracias Enrique Rebollo Dice Eres mi ídolo Muchas gracias, compadre Para Miguel García Saludos de San Antonio Este También para Brian Cabrera Eh, ¿qué dice? Solo donó Ese güey no dijo nada Ni saludos pa' nada Ni nada Nomás donó el pelado De esos Ah, cómo me caen bien De esos pelados Este Blas Blas Olivo Saludos Adrián Olivo Blas te manda saludos Adrián Brian Cabrera Otra vez o no Y sin decir nada Dijo así mero Brian Me caes a toda madre Así Porque me imagino que hasta cuando estás con él Casi no habla tampoco Ah, ¿qué onda? No va soltando billetes Qué chulada Gente del superchat Ahorita vamos a atender A las demás personas Que se están poniendo guapos Ahí con el superchat Continuamos señores Grupo Costumbre está con nosotros Dedicado a esa gente Para Yuli Para la familia Eso es pura costumbre Ya confes Y Fit ¿Qué onda? Senta corrida Nuestro amor Un obra Suiza Desmond méntando Joy Yo te quiero No te amo No busques Reconocer Nuestro fracaso Ver малia Ni tu solo llanto Lo mejor Es soltarnos De la mano Todo esto fue un sueño, de que hoy tú y yo nos despertamos Dame un abrazo, antes de irte, que sea fuerte, que me deje sin cicatrices Siempre recordaré, que en el intento no quedó Que nos dimos cariño y amor, pero el destino nos robó esa ilusión Siempre recordaré, que en el intento no quedó Que en su momento nos amamos con pasión, aunque hoy es necesario el adiós Cuídate mucho, yo deseo lo mejor Dame un abrazo, antes de irte, que sea fuerte Que me deje sin cicatrices Siempre recordaré, que en el intento no quedó Que nos dimos cariño y amor, pero el destino nos robó esa ilusión Siempre recordaré, que en el intento no quedó Quedó, que en su momento nos amamos con pasión, aunque hoy es necesario el adiós Cuídate mucho, yo deseo lo mejor ¡Qué chulada señores! Comparen, es momento Si lo traen así en la mente, ¿dónde se van a presentar próximamente? Para que sea el pendiente y la racita de donde nos esté viendo Próximamente tenemos aquí fechas, creo que en Houston El domingo, estamos en Aguascalientes también próximamente En Saltillo, chéquenlo en las redes sociales Porque a mí se me olvida, la verdad Ya lo están pasando por ahí Ahí están las redes sociales Arroba Grupo Costumbre, estamos en todas las diferentes redes sociales Y bueno, por ahí tenemos todas las fechas Y gracias al público por todo ese cariño 25 25 en Río Grande, para toda la gente por allá de la frontera Ah, con nuestros amigos de Solido De hecho, en su baile que hacen muy tradicional de Thanksgiving Este, vamos a estar ahí en Río Grande, Texas Esa es la próxima fecha Ah, ese está chingón porque también es cerquita del viernes de las compras, ¿no? Así es, del Black Friday Para la raza que se vaya a ir ahí esa semana de compras para Estados Unidos Así es Pues ya tiene a dónde ir primero al baile ¿Ya vieron el puente o todavía no? Ya lo abrimos, ya lo abrimos, hablé con aquel hombre Hablé con aquel hombre y le dije, pues ya, compadre Porque mira, con el de Texas no teníamos pedo Ya, espérame, decía Zagar Ya, güey, deja nomás que dé luz verde ahí al jefe Y le damos, ya está abierto el puente, compadre Y habemos muchos que todavía nos vale mar y por el río nos pasamos Entonces, y ahorita pues la temperatura todavía da Todavía da para ese pedo, ¿verdad? De, 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 no, no se crea No anden haciendo eso, cabrones Luego es un pinche pedo para cuando te quieres arreglar ahí De que, oiga, ya quiero la villa, no, hombre Están apuntando, están apuntando todo, compadre Mira, tienen, tienen tu, tu, tu cámara Porque tienen cámaras aéreas y la chingada Tienen, ¿dónde va saliendo del río? Así, todo empapado Te tienen ahí, compadre Ahí, en cámara, en close-up, así donde sales del río ¿Qué pedo? Ya estoy del otro lado Entonces, no, no, no anden haciendo esas chingueras Mejor por, este, metan la papelería y todo el rollo Que al cabo ahí se tarda un poquito más, pero Pero es más seguro Es más seguro, es más seguro, exactamente Oye, pues que a toda madre que hay chamba, güey Porque uno es lo que extrañaba mucho Ponerse a trabajar, activarse Y la gente también teníamos muchas ganas De salir a divertirnos, compadre De pasarla chingón Y pues tienen esta oportunidad Y más con estas, estas, te digo Están juntando una generación muy chingona, güey Y a la gente se lo agradecemos un chorro Porque oímos, pues todo lo que se oía en el radio Este, con todos los éxitos de ¿Qué venían siendo? ¿2005? Nosotros llegamos aquí a Monterrey en el 2001 Fíjate, fue, entramos con la canción Y ya después, esa fue la primerita de aquí a Monterrey Una época padrísima para nosotros Qué chingón, ¿verdad, compadre? Cuando sientes, y la raza aquí de Monterrey Yo siempre la presumo porque es bien querendona Es culera también, es culera Si no le caíste, no Es muy sincera, yo siento que es muy entrega O sea, si le gustas, pues te se entregan con todo Y si no, igual La mayoría de los artistas usan a Monterrey Para sus videos en vivo Cuando van a hacer un concierto en vivo Usan a Monterrey porque somos Bien pederos, güey ¿Qué hicieron el grito? Grito ¿Todo el mundo a las manos arriba? ¿Cómo chingados que no? Ándele Las viejas, saquen las tetas Les vale madre, les vale madre Fíjate, yo tengo un recuerdo De las primeras presentaciones que hicimos aquí en Monterrey Me acuerdo No, no, no ¿Qué tiene, compadre? No, no Que te enseñaron allá las vizcas Te enseñaron las vizcas Así que te dijo la regia Vas a querer, primo O se las echó al perro No, fíjate De una presentación me acuerdo que O sea, la euforia De toda la gente que estaba enfrente O sea, que no No se escuchaba el sonido Por lo fuerte de los gritos de la gente Eso me impresionó mucho Me acuerdo aquella vez Qué emoción, compadre Agradeces porque es algo que hacen con mucho cariño Con mucho amor Porque la carrera de un músico Es dura Porque son altibajos muy cabrones Altibajos muy cabrones Y cuando tienes ese resultado Dices, por eso estoy aquí Para sentir esto Esa entrega del público Del arte que ustedes desempeñan cada uno Por cierto, vamos a presentar a cada uno de ellos Porque esto tiene que embonar Tanto el cencerro El tambor La acordeón El bajo cesto La tumba Todo tiene que ir Embonadito Si no Valió madre, compadre Que de repente un cabrón Préstame el cencerro Yo lo toco Puñetas Por si no es del pendejo esto No, no está tan fácil, compadre No, nos mandas a chingar a su madre Así es Tenía un primo que tocaba el güiro Oh, bien concentrado el güey Ah, le daba bien machín Le pusieron un micro Fum, fum Luego se fue bajando el micro No quería soltar el güiro Le decía al técnico Eh Que le acomodara Que le acomodara No, no Si hay gente que se pasa de mamón también ¿Para qué te digo que no? Lalo Carvajal en el bass, compadre Ya ¿Cuánto tiempo ya con la agrupación? Desde el 2005 Dígate nomás, compadre ¿Ya? Andamos aquí con el grupo Lalo es de Guerrero también Así es Amigo desde la infancia Qué chulada, compadre Irving está en la acordeón Presente Lo más mamado de la música norteña Dice mi compadre Qué chulada, compadre Oye, no, compadre No, no, qué chulada Oye, y del pito también hay formas de De así dejarlo venudo así Me imagino que ya debe haber Una pesita, una pesita Que te la pongas Así nomás con puro Imagínate que te toque ¿Qué te toca hoy? ¿Pito? Hoy me toca Pito Oye, en las congas está Miguel Sí señor Miguel Ángel Jiménez Michael Sí señor Ay, Michael Ay, compadre Es un artístico Michael Michael es de aquel lado Aquí es Miguel Aquí es Miguel Y ya nomás cruza el charco Michael 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 Eso chingón Está Paco García Que está en la batería Compadre Mira, ya salió fan acá Oye Que lo enseñes a la cámara 2 Dice Ay, disculpen allá Mi flaquito de oro Chinga No, está sonso Este Nomás ve a un pelado guapo Y se olvida que es hombre Se le olvida que es hombre Sí, cómo no Mi compadre Con la verija norteña Compadre La verija norteña Es una agrupación Que viene empujando Muy fuerte Viene empujando Muy, muy fuerte Entonces Entre ellos Hay varios compañeros Me hicieron el favor También de incluirme La verija norteña Viene empujando Cabrón Viene empujando De un fuerte Arremangando No Hablen con el que está haciendo La gira Si quieren un paro Si quieren Si quieren Que valga madre el pedo De que diga Estadios Para irnos a estadios Ya a la chingada Incluyan a la verija norteña Es lo más nuevo Nuevo que viene Compadre Y pues Primera voz Y agradecido Como ahorita te oigo Agradecido con la gente Y de estar con Con esta agrupación Que se escucha Muy chingón Muchas gracias Compadre No, pues que te puedo decir Muy feliz Muchos años Y pues muy privilegiados Del puesto Que nos ha puesto Donde nos ha puesto La gente Definitivamente Compadre Cuando están de promoción Llegan a las A las cabinas de radio Que muchas veces Están chiquitas Otras un poquito Más grandes Y siempre dicen Échense una rola Aquí Así como Casi siempre agarran Alguna que es De sus preferidas ¿Cuál es para ustedes Esa canción preferida Que nos hagan el favor De tocarla Para el público Que está conectado Y que nos haga el favor De compartir Si llegamos a 20 mil Empezamos a Hasta complacer La canción que quieran Necesitan que compartan De las consentidas De costumbre Órale ¿Cuál vendría siendo Viejo? Una de ellas Estar enamorado Órale Vamos a escucharla Señores Ahí en su casita Disfrútenlo Señora Haga el sillón Por un ladito Baile con el viejo Hace cuánto Que no bailarán Las señoras Que nos están viendo Con el viejón Aprovechen Aprovechen Porque de repente Uno bailaba Nomás en las bodas Cuando ibas a la boda Que al otro día Terminas bien empinado Con dolores Y la chingada Oye Tres años sin bailar Y luego te sueltas Y se te mueven Músculos Músculos Que no sabías Que tenías Y ahí es donde Te duele todo el pedo Pero para usted señora Para usted señor Disfrute esta noche Vamos a bailar Hoy no va Para toda la gente Que se ve en la transmisión Para ese sentimiento Tan grande Y amado al amor Las obras En la canta Dice Cómo me fascina Verme en tu mirar Cómo me fascina Escuchar de hablar Cómo me ilumina En tu sonrisa Pura Es un privilegio A verte despertar Es un privilegio Poderte besar Y poderte amar Es solo una aventura Hoy debo de agradecer a Dios Por revenecerme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar Me gusta estar Me gusta estar Enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe el tiempo De la luna de miel Me gusta estar Me gusta estar Enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Para ser el amor Todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor 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 Y te voy a agradecer a Dios Por prevene en si me encuentro amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar Enamorado de tu dulce mirar Y de tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe el tiempo De toda luna de miel Me gusta estar Enamorado De tu inmensidad De tu indignidad Al hacer el amor Todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor ¡Qué bárbaro señores! Lo que hablábamos compadre Le cantan al amor También al desamor Totalmente A la soledad Al buscar Siempre hablan de eso De una historia de pareja De una historia Algo que tenga profundidad Un poco de peso Emocional Compadre ¿Tienen sus compositores De cabecera O como van llegando La rola ¿Las escuchan? Realmente Si escuchamos De quien sea Que nos envíe Sus temas Si hemos tenido La fortuna De grabar canciones De gente muy buena Como Miguel Mendoza Por ejemplo Tenemos muchos De nuestros temas Han sido de él De Elías Elías Medina Un saludo Para mi compadre Elías Que también Gran compositor Y hemos tenido La fortuna De hacer varios temas De él Fíjate El tema de Elías Mi compadre Vamos a estar En el pabellón De este jueves Al otro Juntos Por fin juntos Elías Medina Y José Luis Agar Yo no sabía Que componía bonito Wey Hasta hace poquito Oye Si hizo famosa Con la del pendejo Hazme el chingado Favor Entonces El 18 de este jueves Al otro En el pabellón Por fin juntos Elías Medina Y José Luis Agar Un show que tenemos Entre canciones Compadre Rebane Historias Pero lleva mucha música Y mucho rollo Los que vamos a invitar Y te digo que Estuvimos En el programa Hace tres programas Empezó a cantar Con un compañero De él Onzer Aski Compositor también Que yo lo oí Y dije Ese era alemán Este vato No más chilangos Wey Yo creo que es apodo Así le decían Onzer Aski Entonces empezaron A cantar canciones Muy bonitas Muy escritas Le dije No sabía que componías Así compadre Yo lo conozco Con puros Así de que Sí Compone bien chingón Oye Entonces Elías Y otros Que te digo Que de cabecera Que son muy importantes Los compositores Que cada vez Les ponen Nombre más chiquito Hombre Sí Desgraciadamente Antes en los discos Ahí estaban los créditos Ahorita ya es más difícil Encontrar esos créditos Más que merecidos Claro Porque Es el espíritu De la canción Así es Que tiene que llevar Esa historia El espíritu De la canción De lo que le quieres decir Al público Para que se sientan Identificados Con un tema Ya sea de amor De desamor Aunque uno Esté bien a toda madre Con su pareja Cantas una canción De que te extraño Y que nuestra relación No fue igual Y de repente Te acuerdas Pero de la otra Digo No sé si les pase a ustedes De la otra Que antes de tu vieja Entonces Chinga De repente Dices ¿Cómo la pido la rola? Se va a dar cuenta Me va a torcer Entonces de repente Hay unas que le quedan A la actual Y a la de antes Esas son las que agarras Ahí va para ti mi amor Chile Es para la otra Es para la que recuerda No Yo como Yo sí tengo problemas Porque como yo tengo Amante Digo Es un acuerdo Que tenemos Entre mi mujer y yo Que no hay problema Además se llaman Entre ellas La vez pasada Le habló Oye no me lo andes Mandando así Llegó bien enojado Le habló mi vieja A mi amante Quiero juntarlas Pero todavía no logro Todavía no logro hacerlo Porque le dije ¿Qué onda? Con las dos Al mismo tiempo Y me dijo Mi vieja Pues si no puedes conmigo ¿Por qué chingos traes a otra? Señores Llegó el momento De los saludos Comparen Michael Mándeme Saludos para la raza Los que te encargaron Saludos Si me da chance ¿De qué ciudades? ¿De dónde vienen? Comparen Dale comparen De su programa Déjame Antes era una lista El mandador Ya traigo el celular Comparen Mira primero Para la familia Rodríguez Ascasio ¿Dónde estoy? Para la familia Rodríguez Ascasio La gente de Zacatecas Para Gael Y para Azucena Espinosa En Aguilaredo Que también estaban pidiendo Saludos Compare Es que Te ve raza Te ve gente De todos lados Y me están escribiendo De bastantes De bastantes Lados Ya sabían que íbamos a estar aquí Y pues nos están tupiendo Comparen Saludos para La gente de Rosarito Baja California Y nomás Para no llegar tanto Comparen Ahorita les sigo Con los saluditos Oye Ya habló otra vez El que no dice nada ¿Cómo se? Ahorita pidió rola Pidió rola ¿Qué? Pidió rola Ok Les sigo con los saludos entonces Para mi compare Alex Castillo Para mi compare Marcos García Para todos los seguidores Para todo el club de fans De costumbre De aquí de Monterrey Que primero ellos Comparen Que gracias A toda esa gente Que ha seguido la música De costumbre Por más de 20 años Que estoy seguro Que están viendo la transmisión En la publicación De 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 que íbamos a estar aquí Puros comentarios Bien bonitos Qué bueno compare De eso se trata De juntar a la gente Que se la quiere pasar bien Que se la Que se quiere divertir Oír buena música Ahorita que dije En el super chat Tomás Wolf Mi padrino ese Siempre manda saludos A su esposa Isabel Claro Claro que sí Para Brian Cabrera Quiera Dios Fíjate ahorita Que estamos hablando Que canten Quiera Dios Eduardo Reyes Saludos a la mona De Ensenada Ahorita que estás Mandando saludos Para los de Rosarito Ahí nomás Tras Lomita Está Ensenada Baja California Un saludo Para la mona De Ensenada David Charles Saludos A mi padrino Checo Barrón Claro que sí Un saludo Para su padrino Le va a pedir prestado O algo Porque anda preparando Terreno Anda preparando terreno Yo yo padrino El saludo que le mandé Sí Pues aprovechando Fíjese que anda Un apuradón Y la chingada Este Que dice Liberato Saludos Hasta Nueva York Claro que sí Para la gente de Nueva York Oye Este No hemos ido a Nueva York Chingado madre Quiero ir para allá Aunque no me paguen No vas para ir a Nueva York No Así nos vamos Chinguense madre Está bonito el paseo Compa Cristal Garza Fantasía Están pidiendo Cómo no Ya empezó aquí Mi sobrina Diana Que también le gusta Esa canción Esta ya Ya los había salido No Este también Super chat Ana María Ramírez Saludos desde Arizona Un saludo muy especial Ah que buenas aguas Hacen ahí Este Ah no son de Están sabrosas Manuel Flores Este mandó carta Mandó carta este Saludos hasta el cielo Vamos a ponerlo serio Porque Ahí está serio El mensaje Saludos hasta el cielo A don Alejandro Flores Admiraba al grupo costumbre De Sabinas Coahuila Señores Un saludo con todo respeto Hasta el cielo Para el señor Alejandro Flores Él es de Sabinas Coahuila Un saludo para toda la gente Del super chat Ahorita vamos a seguir apuntando A todo Eh si se ve uno ahí en rojo Me lo mandas de chumare Cuando se pone en rojo Apúntalo Para saludarlo Eh pues me están mandando Puros de a dólar No Chingada Mi chico Mi chico Mi chico Mi chico Mi chico Perdón estoy estornando Mi chico Mi chico Mi chico Señores Continuamos con más música Porque nos estamos pasando Espectacular esta noche Continuamos compadre Y esa canción Es con la que Monterrey Nuevo León Y todo el norte Conoció Esa historia llamada Costumbre Se le entregamos Mucho cariño Para toda la gente Que está siguiendo la transmisión Para mi compadre Gonzalo Sainz Hasta Ponte Morelos Se le entregamos Se llama Y ya después Acuérdense con nosotros En cantina Venga No debo seguir con la duda De lo que pudo ser Tendremos que intentarlo Por favor compréndeme No quiero más lidiar de Ni romper tu libertad Regálame esta noche Y con un beso Y con un beso Vas a esperar Y ya después Comprenderemos Ese amor Que nacimos Para estar juntos Para entregarnos Lo mejor Aplázame Y dije a ti Jipar Déjame con un beso Que me amas Que me amas En realidad Y ya después Sabremos La verdad Si eso no es un cabrillo O si existe algo más Acércate Déjame sentir tu piel La presa de tu mirada Me hace estremecer No te estoy pidiendo A la luna Que las estrellas Ni el sol Lo único que adoro Es una prueba De tu amor Y ya después Comprenderemos Comprenderemos Ese amor Que nacimos Para estar juntos Para entregarnos Lo mejor Aplázame Y dije a ti Jipar Déjame con un beso Que me amas En realidad Y ya después Sabremos Sabremos La verdad Si solo es un capricho O si existe algo más Acércate Déjame sentir tu piel La presa de tu mirada Me hace estremecer Y ya después Y ya después Y ya después ¡Suscríbete! 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 Con esas canciones Te dan ganas De sacar a bailar A las muchachas Sí, como nos ocupa De las consentidas Un poquito De retorno Y dije Nomás Un poquito De retorno De veras Muchachas Cuando las saquen A bailar No saben Por lo que pase Uno, muchos nervios que nos da Nervios compadre, sí, cómo no Así iba yo, me acordé por la cumbita Así sabrosa, en un rodeo aquí En Monterrey, andaba solo Entonces veo allá al fondo una vieja Bien buena, acompañada De una vieja bien fea Pero así, de polo a polo Una buenísima y la otra bien fea No sé, como que la lleva ahí Para el despiste O para que se resalte más su belleza Porque mira, la pinchota Y está bien buena, que voy a sacar A bailar a la que está buena Y ahí voy, güey, todo el camino, con un chingo de vergüenza Porque te da un chingo de vergüenza Ahí va, bailamos Dijo, no, no bailo Dije, y eso, oye, eso es mi prima Y tampoco baila De esas que dices Oye, cómo Diosito No se tentó el corazón De repente ves una que no tiene Forma, güey Así una vez Un primo mío me hizo hacer un cuatro con una de esas Vente, compadre Para que me hagas el paro Y sobres Y donde la voy viendo Le dije, no, te mamaste No, yo no le voy a entrar a esa madre Vente, güey Platica con ella tantito, güey No, güey No mames, güey Tengo mis límites Dice yo Tengo mis límites, güey Porque me decía Tú tienes el rango bien abierto en ese pedo No, no, güey Espérame tantito Te mamaste, güey No, pues aquí estamos en el bar Y haciendo el pendejo Una cervecita, güey Ay, ¿tú cómo te llamas? Yo para que no se agüitara la fea ¿Cómo te llamas? No, sí, ah, qué bueno Yo tenía una prima que se llamaba como tú Y pamada, ¿verdad? Dos cervecitas Tres cervecitas Para cuando acordé, compadre Ya me le volteé a ver Y ya le estaba viendo la parte así En la piernita Cómo se le formaba Yo pensando No, güey, no, no Tienes palabra Dijiste que no Aguántate Y otra cervecita Otra cervecita Y para cuando acordé, güey Dije, no, sí está buena Se me hace que sí Le voy a entrar Se fue para el baño Pues luego iba a perseguirle al baño, compadre Ya pedo Y la vieja en el baño Mujeres volteó y dijo Ay, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a besarte, mi amor Su pinche madre Beso y beso En el baño Pues su pinche madre Nos devolvimos al cuarto Al cuarto, no Al bar Oye, y mi compadre Vio que agarré yo a la fea De la mano Pero así, entrelazada Y volteaba mi compadre A verle la mano Y luego volteaba De cuenta, hacía la mano Y luego conmigo Y nomás me decía Están diciendo Ya te valió madre El pedo Le dije, mira De que se la cojo un depravado Y que me la cojo yo Tú me la cojo yo Imagínate, compadre Qué chulada Bueno Estamos mandando saludos Estamos agradeciendo al público Estamos acordándonos De los bailes ¿Alguna anécdota, compadre? De esas incómodas Porque de repente Estás bailando Y se hacen los putazos En el baile Y tenemos que seguir tocando Y dale, dale Para que se Como flagel desmadre Que no se haga masivo Este pedo ¿De cuál es la bronca Que se acuerdan así De que en la madre Se agarraron a putazos? Me acuerdo que En un pueblito Por allá en Texas Se agarraron Unas chavas Se agarraron Pero no Yo pensé que eran Una pelea de perros No, con mar No, o sea, fea Fea, fea, fea No, no, no O sea, bueno Primero no te diste cuenta No te das cuenta De quiénes chavas Y trenzabas así Pero feo Y luego unos Y luego se pelearon Como tres Está con mar esa Porque están Ay, se les sale una chicha A una Y les sale una chicha Me gusta, me gustan las peleas No, ya se mataban Y luego se agarraron Como que los novios O los esposos No sé qué sería Y luego afuerita Otra vez se agarraron Otros como tres Cuatro pleitos En este pueblo Quién sabe Qué les da Hubo sangre No, es que las viejas Pinches uñonas Y luego greñonas Que se quedan Con el bulto de cabello acá Imagínate a mí Que me hayan hecho eso Dos mil quinientos Me sembraron Que me los arranquen De chingazo Qué sufrimiento ¿Cuánto sale, compadre? No, hombre, compadre Yo me salió barato Porque ahí Tuve un trato Tengo unas primas putas Que este Intercambio, primas Árale Ataquen al doctor Entonces Imagínate Donde salga una vieja Y me agarre los greños No, hombre Si se los cobro Si se los cobro La pinche vieja Y oye Y me gusta mucho Eso de las peleas Pero me gusta más Saber la historia Por qué se pelearon Eso sería interesante Hubiera estado chingón Oye, ¿por qué se perdió Esta pinche puta? Porque ya ves que Encabronadas Tú las ves bien serias Así elegantes Pero ya encabronadas Se les suelta el hocico Esta pinche puta Que se le quedó viendo A mi marido Que historias así Raronas Tú qué, güey Tú qué te crees Con esa pinche falda Chorizo mal amarrado Hija de tu pinche madre Está con madre Una vez que se peleó Mi hermana Nada que ver Le dijo a la Cuando estaba peleando Tú peínate primero Ese pedo Ese pedo no ofende Ni madre Dile cosas feas Pinche nalgas Guangas A la chingada Tú peínate primero Le dije No madre Fíjate que yo Una vez me iba a pelear En un baile Porque mi vieja Pensaba que yo era malo Porque yo era bien mentiroso No, yo soy un pinche Reguilete Para tirar putas Un abanico en el 3 Para tirar putas Y de una vez Afrentoso Estaba el pelado Allá al fondo Le digo Se te está quedando Viendo el vato Y ella como pensaba Que yo era malo No hagas locuras No hagas locuras No, no, no Se te está quedando Viendo el hijo De su puta madre Ahorita vas a ver Morir un cabrón Le caminé poquillo Y donde sintió El güey que iba para allá Dijo, a chinga este güey Y se puso de pie Estaba así el vato El olor a huevo Se me venía Nomás le quedé viendo Me volví Le dije a mi vieja A lo mejor Ni te estaba viendo Pinche pedera Chingada tú también Este güey Me va a hacer nudo Me va a hacer nudo Y a chingar tu madre Para la banqueta Dijo, me va a dejar Con el pito en la boca Enredado Pero bueno Vamos a continuar Con más música señores Porque esta noche Es larga todavía Y hay que complacer A todo el mundo señores ¿Cuál sigue Comparito? Este Una de las ronitas También de las consentidas De costumbre Piel a piel Para todos los enamorados Mira nada más compadres Disfrútenla Y esta canción se basa ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Quiero, en lo que deseo Podremos jugar si siente felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y ser un día donde estime amor Con tan solo un beso volveré calor Mientras yo existo me dedicaré Y ser que mi cariño es piel a piel A piel No me explico como crequé nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Alorado por comerte lo que hacer A ver dónde es que no estás dispuesto a perder Te juro que a mi lado no te apagará Cariño Conmigo Vamos a curar tu universo de amor sin miedo Amor sin miedo De lo que deseo Podremos jugar si siente felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Toda mi vida entera te amaré Si algún día donde estén mi amor Un tesoro inmenso vuelve el calor Mientras que exista me dedicaré Hacerte mi cariño es piel a piel A piel ¡Qué chula ya! Compadre, ahorita que decía que van para Houston Próximamente Está Carlos Maldonado del Superchat Desde Houston Saludos a Tampico, Tamaulipas Para Roberto de Ciudad Mante Un saludo para Pablo Rodríguez También saludos nada más Para Juan Jalapeño Al cual le quiero agradecer Juan Jalapeño de Los Ángeles, California Compadre Porque ahora que estuvimos haciendo gira Hace tres semanas allá Me hizo el favor Compadre Uno de las personas que lo conocíamos Nomás por el Superchat Y por internet Se me presentó Ocupamos varias vueltas Compadre No tienes idea Nos llevó al aeropuerto Me llevó hasta Tijuana Desde Los Ángeles No compadre Yo lo llevo No, no Son de esa raza que te da gusto conocer Porque Juan Jalapeño Un saludo muy especial Agradecimientos para ti Compadre Muchas gracias por todas las atenciones Que tienes hacia con mi familia Este Hugo Garza Ahorita mi carnal Anda en un carro de Juan Jalapeño Así te la pongo Anda abusado Porque te le va a robar el estéreo Ese güey Juan Oye Se lo va a entregar sin estéreo Para lo rata que es aquel Oye El estéreo No, no sé Así me lo prestaste Con la feria del cenicero Chinguazo Más de las coras Juan Se las va a chingar todas las coras Y luego va al Walmart Y la espera por billetito En la máquina En la maquinita Porque acá cuando Los mexicanos Que vamos para otro lado De volar Vamos a las monedas Porque acá no te las valen No, como chingados Que no las echas Cinco dolaritos Cártelo secote Te metes aquí Te dan un asado de puerco Con cinco dólares De poca madre De poca madre Oye Un saludo también Para Brian Cabrera Que canten Que era Dios ahorita Compadre Ah, que es la cuarta vez Que dona Ah, no Tampoco te vas a poner Ese pinche plan Compadre Brian Cabrera Ya está como enojado Mira Ya se sienta aquí Es la cuarta vez que dona Dice Que hijo de la chingada No, no, no Ahorita se lo vamos a complacer Pues son de las que no pueden faltar Tampoco compadre Entonces Sí, como no Entonces Ahorita Vamos a tocar Un tema más Un tema más Un tema más Y luego De eso la oímos Mandamos saludos Compadre Pero siempre hay que agradecer A las personas Que los apoyan A las personas Que Que les Están apoyando Para las ventas De sus fechas A la gente Que está creyendo Ahorita en el proyecto De ustedes Dime esos nombres Por favor A los cuales Agradecer A la gente De la empresa A la gente De representantes ¿Quién los está moviendo? Si quiere una fecha Con ustedes ¿Quién es esa persona? Claro que sí Bueno Nosotros tenemos ya Varios años De estar como independientes Tenemos un equipo De trabajo Muy bueno Un saludo Para nuestro Manager Chuy Rodríguez Gracias Que por ahí anda También para Mi esposa Fernanda Leal Que también Se maneja En las redes sociales ¡Qué peligroso Está eso güey! Está bien peligroso Porque Ya ves como son Las muchachas De repente Ya empezó Ya sabes Ya empezó Ándale Acá te atiendo Papacito Ahorita que llegues Te voy a dejar Te voy a dejar Como el limón De frutero Hijo de la chingada Para todo el equipo Para todo el equipo técnico También para los muchachos Para los luises Que andan por ahí Para Gil Para Junior Bueno todos los muchachos Todos los del equipo técnico Que le echan muchas ganas Que siempre Ya tiene muchos años Con nosotros También Tratamos de conservar Pues a la gente Que trabaja con nosotros Y les agradecemos Por todo el gran esfuerzo Que hace Y te digo Lo importante Porque de repente Se presta Compadre La carrera Para que haya vendedores Que no son reales Porque van Y quitan anticipos Yo te los traigo Dame el anticipo Y luego te llaman No ha llegado Todavía ¿A dónde? Acá estoy En tal tierra Espérame Si no Desgraciadamente Si hay muchos fraudes Para toda la gente Bueno Que quiera saber Más información En las redes sociales Esta toda la información Están los números De teléfono Directos Con nosotros Sin intermediarios Y pues ahí Si les interesa Ahí hay contrataciones Que chingonería Compadre Con lo prometido Es deuda Otro de los temas Otro de los éxitos Otro de los que está pidiendo La gente Hoy nomás Escuchen esto Señor Para todos los que siguen La transmisión Y están echándole cerveza Whisky y tequila Esta canción se llama Se repite la historia Hoy nomás Otra vez Se repite La historia Otra vez Se repite la historia Un mal amor Encontré en mi camino Creí que era La luz De mi vida Dejé en sus manos Mi fe Y alegría Y miren Mí hoy Como vivo Llorando Su recuerdo Su recuerdo Lentamente Me acaba Su traición Poco a poco Me mata Ay amigos Llorando botellas La olvida Y a este caso Lo veo perdido No me importa Que diga La gente Si en mi pecho Si en mi pecho Carrijo el sentimiento Mi sangría Está jugado Conmigo Y hay a Dios Que me encuentre Un alivio Esa canción En todas las presentaciones Se la dedicamos A todos esos malos amores Para las mujeres Mal portadas Esa noche Desde Sagar del Bar Se la dedicamos A todas las mujeres Tóxicas De Monterrey De todo México Latinoamérica Y Estados Unidos Compare A los amores Tóxicos Hay que olvidarlos Y dejar que el tiempo Le decida Compare Sagar Si señor Saludo a la gente Que está piseando En sus casas Tómenle Y cántenle Con costumbre Y no más Y olvídalo Olvídalo He tratado mil veces De odiarla Y su amor Sigue siendo un castigo Ni tomando botellas La olvido Y a este caso Lo veo perdido No me importa Que diga la gente Si en mi pecho Gargó el sentimiento Esa incriada Ha jugado conmigo Y hay adiós Que me encuentre Un alivio Las señores Para acordarme De cuando le locuteaba Y continuamos Con más música Señores La gente que está En su casita Vamos a continuar Esperándose Le estén pasando Súper espectacular Esta noche Seguimos con más éxito De los que ustedes Están pidiendo Quiera Dios Se llama esta canción Escúchenla Espérame Bueno continuamos Saludos para Lupe Para Pancha Pensé que estábamos jugando No No Así compadre Y para toda la gente Que está ahí Recuerden Recuerden Que el baile Es de 20 pesitos Que la dama No lo voy a hacer pendejo 20 pesitos Nada más El baile con la dama Y sin meter dedo Es así nada más La bailadita Señores Los precios De las bebidas Están en el baño También Para que no El mesero No se los vaya a chingar Continuamos Con más música Y más música Esta noche Tenemos Quiera 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 Dios Se llama De que se volvería Y yo como un tonto Dice Esperándote Dije Dice que aún me querías Y yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto Te adoraba Siempre respeté Lo que ese mundo yo tenía Pues jamás Me imaginé Que a la distancia Me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas Te entregabas a él Que mentira Más cruel Tú sabías Que yo te amaba Tú sabías Que te era fiel Y era Dios Que el destino Te compre Lo que tú me hiciste Harajas con él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo Porque Yo te estarás llorando Y recorrerás Lo que me hiciste ayer Óscala Que hoy día Dios te perdone Porque yo jamás juro Que no podré Yo viví para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Porque yo les voy Acuérdate Que a la distancia Me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira Más cruel Tú sabías Que yo te amaba Tú sabías Que te era fiel Y era Dios Que el destino Te compre Lo que tú me hiciste Harajas con él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo Mujer Que hoy día Dios te hará Llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Que el que te perdone Porque yo jamás Juro que no podré Yo viví para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Cuando llores por él Arrobaro, compadre Quiero a mí Redondita la canción, compadre Bien redonda la madre Oye, ya estamos entrando En una etapa En una etapa de Bueno, tú estás Este Que cuando cantas No tomas y eso Pero Los que le estamos echando Ya estamos en una etapa Ya más de Sinceridad Sí, se va abriendo ¿No? El corazón Y esto me lo he estado guardando Compadre Y que No vaya a verme yo mal Pero qué bonitos ojos tienes Gracias, compadre Este pedo, güey Está Fíjate, la raza Cómo me critica Porque acabo de hacer Ese comentario Yo veo que entre las damas, güey Se dicen mucho eso Se chulean mucho Ay, qué bárbara Que qué bien se te ve el vestido Ay, que qué bonito corte Te dejaron Que qué padre Se te ve el escote Se te ve bonito Y lo vemos normal Y cuando los hombres Entramos en un plan de relajo Que digo Deja decirle a mi compadre Que qué bonitos ojos tiene Empieza la raza A Deberíamos De ya cortar con esto Y decirnos los hombres también, güey Tú eres guapo, güey Tú eres guapo, güey No, tú también eres guapo, compadre Compadre, no digas esto De verdad Sí, güey, sí No, compadre ¿Y tú qué piensas de mi Fuertote? Está guapo, mi compadre ¿Qué? Déjenos, cabrones ¿Qué tiene? Estamos rompiendo ya Con ese pedo El machismo, güey Estamos rompiendo ya Con el machismo La chingada Compadre A ti te quisiera decir algo Pero te estoy viendo Y no me nace nada Eh Pero las tumbas también bonitas Ah, las tocas de un machismo Ah, eso sí Sí, ya, güey Tocas con madre Tocas con madre las tumbas El pinche amigo ya Que le anda cagando ya, pedo ¿Verdad, compadre? Oye Compadre Eh, no se la corren, eh La chinga es la que risa, ¿verdad? La chinga es la que risa Exacto, güey Oye Fíjate que esta noche Lo hicimos de esa manera De primero presentar una agrupación Y después presentar la otra Porque iba a ser Este Un medio desmadre Que ahora tú canta una Luego tú canta otra Y iba a ser un verdadero desmadre Y el espacio también Iban a estar muy amontonados Por eso fue que decidimos Hacerlo de esta manera Yo creo que fue lo mejor Porque Eh Les dimos un espacio Eh Suficiente Para que la gente lo disfrutara Platicar un poquito de ellos Agradecer a la gente Que hay que agradecer Claro, compadre Y ese Me gustó Al principio estaba yo un deshizo Con la gente De producción De decir ¿Cómo? Primero uno y luego otro ¿Y por qué no todos? Y no, güey Va a ser un desmadre Porque para cambiarse los instrumentos Y el acordeón Va a ser un verdadero desmadre Entonces vamos a hacerlo De esa manera Y entonces creo que Lo platicaron con ustedes Estuvieron totalmente de acuerdo Y ahorita yo me gustaría mucho Cerrar su presentación Agradecerles que hayan estado aquí conmigo Y cerrar su presentación Con un mini concierto Que me le regalen a la gente Este Como si ya estuvieran en un evento Con Toy la voz principal Como nos presentan De unas tres canciabones Dos, tres, cuatro Las que ustedes quieran Es su lugar Unas veinticinco seguidas Veinticinco Y sirve que voy a echar una mierdilla Y los dejo Pero ese escenario La gente está contenta Muchas gracias La gente que está En su casita La gente que está conectada Necesitamos que compartan Ya saben Los del YouTube Se llevan la liga A sus redes sociales Digan Estamos acá Los del Facebook Ya saben Nomás le ponen compartir Y es más que suficiente Señores Entonces Estamos aquí Con el mini concierto Compadre Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación nuevamente Muy contento De estar aquí En tu programa Por cierto Tengo un amigo Que es muy fan tuyo César Briseño Que está ahorita en la Florida Un saludo para él Saludote César Y Pues no Estamos felices De estar aquí contigo De veras Sabemos que tu programa Es muy visto Que toda la gente Te quieren mucho Compadre De veras Por todos lados ¿Qué te puedo decir? La raza de Roma No No son muy fans tuyos Allá me andaba chingando Una de Roma Ya la ando cagando Bueno Es Miguel Alemán Pero se cruza Sí Son los mismos Es la misma raza Una señora Pero Buena Muy guapa Gente muy bonita Por allá Ya tiene su edad Ya tiene su edad Ella Guapa De esas que se conservan Sí Se quita la placa La señora De barbacoa Pura lengua Y labios Se viene así Qué sabroso Dale compadre El miniconcierto Señores Del Grupo Costumbre Escúchenlo Ok señores No nos podemos despedir Sin agradecerle A toda la gente Que sigue La música de Costumbre Por más de 20 años A toda la gente Seguidora De José Luis Agar A toda la gente De la producción Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Esta canción Es una declaración De amor Si ama No sabes Cuánto te ama Esto es pura Pura costumbre Estás tan cerca de mí Pero tan lejos De ser para mí Que si no sepas Quién soy Pero es que nunca He tenido valor Salí sin vivir Por tanto tiempo En una ilusión Era mi luna y un sol Sin ti no tengo Amor ni calor En tu sala de encontrar La forma en que tú Me puedas amar No quisiera poderte abrazar Y entregar de mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Pasó la noche soñando Y el que tengo en mi brazo Tal vez mañana tendré valor Para buscar en mí decirte Lo que siente este corazón Por ti Por ti Es tan difícil vivir Por tanto tiempo Era una ilusión Era mi luna y un sol Sin ti no tengo Amor ni calor No se sale a encontrar La forma en que tú Me puedas amar No quisiera poderte abrazar Y entregar de mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Son las noches soñando Son las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscar en mí decirte Lo que siente este corazón Por ti Por ti Por ti Por ti El amor Se la dedicamos a toda la gente que sigue la música de costumbre Y nos vamos con otra Para todos estos amores Todos los amores perdidos Con todo el cariño y costumbre Se la canta a todos ustedes señores Se llama Esperaré, la recordamos Allá en casita la canta Y la recuerda con costumbre Uy, no más Esta es buena costumbre Desde Zagar, desde el bar Me daría cualquier cosa Por verte ver Que vive lo que vivimos ayer Te haría todo Me duele tanto por lo que No puedo ser Porque en verdad te amé Y sigo aquí amándote Esperaré Que solo un milagro puede haber Y que solo Dios Gloria y que tu amor Volve y vuelve a renacer He soñado el momento De volverte a ver Porque ya tu recuerdo Me quema la piel Y de mi alma la armonía Eres el centro de mi vida Y de mi alma la armonía Me quema la paz Y ella necesita mi ser Oh, oh, oh Esperaré que solo un milagro pueda haber Y que solo Dios, mi origen y tu amor por mí vuelva a renacer He soñado el monte, lo devolveré y te afer He inventado tu cuerpo cada amanecer Hasta mis manos de cariño en una bella fantasía Por querer tenerte otra vez He soñado el momento de volverte a ver Por el guía tu recuerdo me quema la piel Eres tibia la harmonía, eres el sueño de mi piel Eres lo más que necesita mi ser Oh, 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 oh De todo corazón le agradece, costumbra a toda la gente que está siguiendo la transmisión De todo corazón, gracias Y siguen apoyando esta historia llamada costumbra Muchas gracias Ya más esperaré Esto es pura costumbra Gracias Y otra No sabes que en ese tiempo eres mi tormento Te has convertido en que si me alimento Una necesidad para finir No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo al lado Y tú ni siquiera lo has tocado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he educado sin aún tocar Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado sin aún acordarme Y te he amado sin aún amar Pero solo logro que hay que encontrarme Con la fantasía que se me ilusión Y otra de las historias de costumbra Para la gente de Aguascalientes Para la gente de San Tío Coahuila Que nos vemos pronto Hoy no más Se es pura costumbra Tú estás hermoso Sobre todo cuando te tengo al lado Y tú ni siquiera lo has tocado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he educado sin aún tocar Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado sin aún acordarme Y te he amado sin aún amar Pero solo logro que hay que encontrarme Con la fantasía que se me ilusión Muchas gracias a todos corazón A la gente que sigue la transmisión Gracias Eso es y seguir haciendo pura costumbra Gracias Hoy no más Qué barbaridad tan grande señores Muchas gracias muchachos Gracias por su presencia Muchísimas gracias Por su tiempo Por su talento Por regalarle a esta gente Que nos está viendo ahorita Y los que nos van a seguir viendo Y viendo Y viendo Porque así son las redes sociales Ahí se queda el video A los que nos están viendo el sábado A los que nos ven el domingo Y a los que nos van a ver En cinco años Si Dios quiere Con todo cariño para ustedes A ese público bonito Muchísimas gracias Para los que nos escuchen En Spotify también Claro que sí Para ellos En todas las diferentes redes En todas partes Muchísimas gracias Por todo ese cariño Gracias por tanto Tanto, tanto Que nos han dado A través de tantos años Y pues bueno Se la van a pasar a toda Todavía queda muchísima más música ¿Verdad? Por aquí quédense Por aquí quédense A disfrutar Vamos a estar disfrutando Disfruten la gusto Y cómo está el aplauso Para el grupo Costumbre Señores Gracias muchachos Gracias Oye Ahorita que estábamos hablando Este De De los grandes bailazos Que se arman Aquí en Monterrey Que somos muy Pero muy gustosos De la música Y de ir En vivo A presenciar A los grandes A los grandes grupos Y más Cuando va a haber algo especial Por eso quiero Yo recomendarles Que hay un evento Que se llama Para bailar Y pistear Este es el sábado 20 de noviembre Señores Que es de este sábado En ocho días De este sábado 20 de Miren nada más El bailazo Que se va a presentar aquí Este Va a estar Los traileros del norte Don Catarino Leos Nada más Ni nada menos Y sus rancheritos Del Topo Chico Nada más Y nada menos Don Catarino Leos Y los ranchitos Del Topo Chico Los relampaguitos También van a estar Grupo El Golpe Preciso Certero Es un bailazazazo Que se va a hacer En el estadio De béisbol Si no me equivoco Diana El evento este Es en el estadio De béisbol El día 20 de noviembre Usted no se lo puede No se lo puede perder Global Case Va a estar ahí también Presente Con todo su equipo Con todo Con toda su producción La gente De Global Case Ahí va a estar Encargada Para que usted Se pase Una noche Espectacular Se llama Para bailar Y pistear Y dime tú Si no se te antoja Bailar o pistear Te repito Son los traileros Del norte Este don catarino Don catarino leos Y los rancheritos Del topo chico Los relampaguitos El golpe Preciso Certero Es un bailazazo Usted no se lo puede perder Aquí en monterrey Si usted va a estar Por la ciudad Véngase Y disfrute El día 20 de noviembre De este gran Pero gran baile Con unas estrellas De la música Íconos de la música Norteña Van a estar actuando Para usted Usted no se lo puede perder Tiene que ir a verlo En vivo totalmente Para bailar Dice Para bailar Y pistear Señores Para empezar Con el primero De sus musicales Grupo Sólido Está con nosotros ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ora! ¡Así empieza la fiesta! ¡Compá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tu amor Y no quiero dañarla Quiero quebrar Su corazón Ella me ha jurado Que le hago Mucha paleta Yo no tengo derecho De lastimar Una ilusión Y la verdad Que ya no sientes nada Si es imposible Yo no puedo hacerlo Ya no merece Que sigas bien Quiero Es una locura Ese maldito juego Y la verdad Que ya no puedas No tengo valor De decir Lo que pienso De ser mi nervoso Todo va a pasar Será lo mejor Tendrá que agradecerlo Dile la verdad Que dile Me siento Quebraré su corazón Ella me ha jurado Que lo hago monjeo alta Yo no tengo derecho De lastimarle Y la verdad Que ya no sientes nada Eso es imposible Yo no puedo serlo Es una locura Este maldito juego Y la verdad Que ya no podrás calmar No puedo decir Lo que pienso Será la mejor Tendrá que agradecerlo Que bonito señores Bienvenido compadre Esta es tu casa Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias muchachos Ahí vamos Ahí vamos poco a poco Ya se oye No todavía no Ahorita se oye Ahorita le decimos Ahorita le decimos Aquí al ingeniero No voy a estar el ingeniero No voy a estar el ingeniero mío Como yo con el de la batería Hace la chica Pégale yo Compadre gracias Gracias de veras Estamos súper contentos De estar aquí con usted Gracias por la invitación Nosotros somos sólidos Venimos del Valle de Texas De veras estamos súper contentos De estar con usted Compadre nos los pedían mucho Mucha gente Cuando y cuando Pero pues también Tenía que ver la pandemia Porque ustedes Muchos no podían pasar para acá Otros no los dejaban Venir para allá Era un despapalle Compadre pero Ahorita Qué bueno compadre Que las agendas se dieron Supe del éxito Que tuvieron aquí en Monterrey Me dio muchísimo gusto El ver escenas Porque ya ves que Las historias Y el Instagram Se sabe uno Se entera de todo De quién estuvo Y quién va a estar Y todo porque Todo el chisme Todo el chisme Y toda la raza Disfrutando Una noche especial Que tuvieron ahí en la arena En la arena Monterrey De veras Muy bonito ver Que Monterrey Nos guarda mucho cariño Todavía no Ya son 20 años de sólido Bueno 21 Casi si cuentas El de la pandemia Pero no De veras Estamos súper contentos De seguir en esta onda Cantándole todos nuestros éxitos Y echándole ganas Y estar aquí contigo Ahorita platicamos De eso precisamente De cómo se ha mantenido El grupo tantos años Este Cómo la Hemos Hemos sufrido la pandemia Que platicamos ahorita De eso Porque mucho La pandemia terminó También con muchas agrupaciones Que cada quien Se dedicó a otra cosa Aquí en México Al menos Ahorita me platicaba Tu compañero Que no hombre Ya nos dan un chequecito A toda madre No pues qué bueno Pero aquí Muchos terminaron Con agrupaciones Este Muchos negocios Cerraron Nos dedicamos Se dedican A otra cosa Mucha gente Oye compadre Y aquel güey No hombre Ahora vende rines Acá no está Está en otro rollo De madre Entonces Tuvimos que buscarle Tuvimos que pensarle Y ahora qué es Ya no voy a cantar Qué onda Cómo está Como quiera ya en Estados Unidos Pues nosotros Nos hundimos Un chingo de préstamos Pero Ahora para pagarlos No pero bendito a Dios Estaba viendo que vienen Con mucho trabajo Vienen con mucha chamba La gente Los está esperando además Porque fue un boom Tuvieron a bien El conjuntar a amigos Agrupaciones de ustedes Ahorita estoy viendo Uno que se parece un chingo Al Se parece un chingo Al otro Este Era No pero A aquel se le veía El bulto un poco más Se le veía el bulto Un poco más Grandote Este El paquete El paquetón Pero Pero te digo que Se está activando Y eso nos emociona mucho A los A los A los artistas Porque Ya nos ilusiona Fíjate El dinero es importante Pero también nos ilusiona El estar en el escenario Que es de lo que vivimos El estar en un escenario Compadre Te extrañabas eso Sí Incluso En mero pandemia Bueno ya casi la salida Que fue el año En agosto por ahí Nos tocó tocar un privado En la ciudad de Dallas Y pues Con Un chorro de miedo Y con las máscaras Incluso yo Intenté cantar Con la máscara Porque tal Sabíamos cómo está el pedo Pero No, no se pudo Gracias a Dios Aquí estamos todavía No se pudo No, no, no Haz de cuenta Que cuando saludas Con guante Pues no, no se siente Necesitas Necesitas Pelón La mañosa Acapella Dijo acapella El cara de papa Con condón Andaba de acapella Sí está bien con condón Pero no es lo mismo No es lo mismo No sé si te ha pasado Y ojalá Y que no digas Ni sí ni no Para que no te quemes Pero que estás en chinga Y de repente Te lo quitas A la chingada Chingue su madre De algo nos tenemos que morir Vámonos De la vida Señores Que sea alegre Que sea alegre De esto entre canción Si nos hubiéramos metido juntos Ahora yo Y ahora tú Y ahora yo Seguimos con otro musical Aprovechando Mira ya le está volviendo El color al ingeniero Que eso me da tranquilidad Oye porque Lo vi blanco Es negro Y lo vi blanco Y dije Oye que güero Ah para afuera Se dio perfectamente bien Y eso me da mucho gusto Porque a lo mejor la gente Que está en su casita Dice Oye pues que traen En el cuestión de retorno Habíamos tenido algo de problemas Pero parece que ya se está mejorando Y para eso Otro Otro de sus musicales Señores si les parece Listo Estamos listos Escuchen esto De los éxitos de Sólido De las primeras grabaciones Ahí se acuerdan de esta Viste que tu carita llegó Nada es igual Todo cambió Y si el gran amor no se va O es que en ti nunca existió Mi tiempo pasa lento sin ti Mi sueño se va En un cielo Lo perdido en este cielo Es que en tu sombra No te da realidad Es que no puedo olvidar Que el amor que muere en ti Porque aún siento bailar Muchos besos son de mí Es que no puedo arrancar Tu huella que has dejado en mí Dejado en mí Llevo en mi bolsillo el balón Pero en cada paso que doy Tu recuerdo crecer más Lo perdido en mi bolsillo el balón Lo perdido en tu estación Es que en tu sombra No te da realidad Es que no puedo olvidar Aquel amor que muere en ti Aquel amor que muere en ti Es que no puedo arrancar Es que no puedo arrancar Tu huella que has dejado en mí Dejado en mí ¡Qué malo a los señores! Me oigo más Oye compadre Primero Qué chulada Ahorita estaba Presumiendo algo Porque Anduve jalando Y luego de vacaciones Y luego me metí Oye Déjame ver Más historia De qué ha pasado Me quedé sorprendido Con tantas nominaciones Que tienen a los Grammys Los que se han ganado Platícame un poquito De eso Qué orgullo Claro Nos tocó mucha suerte De veras Nosotros Desde que iniciamos O sea De cuenta Home Run Desde la cima del cielo Fue la primera canción Que salió en la radio Fue con Fue con la que iniciaron Con esa iniciamos Empezaron con el pie derecho Bien cabrón Bien cabrón Casi muchos Que hacen la historia De su vida De su vida musical No compadre Pinches güey No me querían No fui Y luego quién sabe qué Y luego no funcionaron Sí tuvimos esa historia Incluso Incluso Nos tocó casi todo un año De pura promoción Y la misma cosa La misma historia De mis compadres De costumbre Que siempre estar ahí Entre la línea Del norteño Y del tejano Íbamos a las estaciones tejanas Y decían Ah pues ustedes son norteños Norteños Íbamos a las estaciones Norteños Y decían No somos nortejanos Saben a la otra estación Y así nos traemos Así nos traemos Hasta que Pum Hasta la cima del cielo Y aquí andamos Veinte años después Empezaron ya a entrar Los paquetes Ya que les daban De perdido para vivir Porque pues esto Se oye así Pero la gente que tú ves En los festivales y todo Pues les pagan los gastos Pero no Y muchas veces Ni los gastos cabrón Tenías que ir Oye si quieres salir En este festival Que estamos haciendo en Chicago Ven aquí caile Aquí caile Para que te toque la radio Para llegar Para dormir Para comer Y luego llegas Gracias wey A la chingada Entonces Todas esas etapas Que pasaron Hasta este éxito Pues que todo mundo Lo hemos tarareado Todo mundo se lo hemos coreado Y ahorita que estábamos Que vaya pidiendo Sus canciones Haciendo tiempo yo Pues aparecía Compares Súper arriba Esa melodía Pues como se estaba Platicando Salió el disco Hasta la cima del cielo Nominados Ahí los Grammys Ahí estábamos sentados En silla de Ramón Ayala También Pensamos que iba a ser Una chingonada Toda la carrera Y se pasó Lo de hasta la cima del cielo Llegamos al estudio A grabar otro disco Porque la disquera Órale Órale Rápido Y tuvimos dos semanas Ahí Y nada No nos nacía nada Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Somos un One hit wonder Así es Y Llegaron más Llegaron más sorpresas Para el grupo Llegaron más sorpresas Nos tocó Tenemos un amigo Un saludito para él Óscar Iván Treviño También de la ciudad De Roma, Texas Amigo Amigo de nosotros Amigo mío también Lo presumo Mi compadre Pero fíjate Que es más amigo mío Que es más amigo De él Son friends Oye Y Mi compadre Pues Él ya se había arrancado Con su carrera También con el prederecho Y andaba bateando Por todos lados Y me da una canción Me dice Esta canción La había escribido Para ti compadre Pero no había tenido Tiempo de darte Y era la de Dilla La verdad Y ahí otra vez Agancharte Saló mi carrera Mi compadre Iván Bendito Dios El destino es bien bonito Sí Nomás hay que seguir trabajando Hay que darle calidad A la gente No nomás en la música A lo que hagan en su casa A lo que se dediquen Hay que darle calidad Siempre calidad Porque el destino Te tiene preparado Algo chingón Porque mi Diosito Así es Tú sigue trabajando Sigue trabajando Porque te tengo algo especial Para ti Así es Y hay que hacer calidad Y es lo que hicieron ustedes Seguir dando calidad Seguir dando calidad Para que esto Ahorita estás hablando De 20 años 20 años Que se dice fácil Pero para muchos No es ni media vida De los que nos están viendo Y ustedes ya la tienen Chambiando Que es algo muy chingón Incluso así Que tocamos En el evento Que tuvimos en la arena ¿Verdad? Mucha gente Que pusieron las historias Decía Toda mi infancia Toda mi infancia En una noche O todas las canciones De antes Y para nosotros Parece que fue ayer Pero si estás hablando Más de 20 Hace 20 años Lo que pasa es que Esas dos generaciones Los que poníamos Su CD O en las fiestas O ahora el playlist Nuestros hijos tenían 8 años 7 años Ahorita Quizás Muchos Tienen 20 Córrele Otros 10 y córrele Pero dicen No mames Yo En las fiestas De mis tíos Era lo que oía Y el estar lo oyendo Ahorita Les produce ese placer Por eso es que Hay muchos muchachos Jóvenes 20 añeros Que están disfrutando Esta noche Y la van a seguir Disfrutando Porque tenemos Otro tema más Para ustedes ¿Con cuál continuamos viejo? ¿Cuál sigue? ¿En dónde estés? Esta canción También la de Iván De ese disco La de Díaz 2 La de Díaz de Verdad Y la de Dónde Estés Claro la de Díaz de Verdad Fue el sencillo Fue el éxito Pero eso también Mucha gente me lo pide Vamos a darle Ahorita me dices ¿Cuáles son las dos primeras Que cantaron? Porque yo no las oí No se oía para acá Ustedes porque Traen esa cosa Pero yo no las oí Para no regalar Y volverte la pedí Ya está En dónde estés Te juro nunca olvidaré Lo que vivimos En mi memoria llevaré Cuando lo nuestro era perfecto Y aunque no pudo ser eterno Para mí fue algo muy bello Parece que llegó el final Que el amor que nos tuvimos Se terminó Se terminó Ya nada sentimos Si así lo quiso El destino Nada pudimos hacer ya Voy a dejar Nada atrás Ni uno de nuestros besos Hasta un momento Nuestras entregas Porque un amor Porque un amor como fue nuestro Nunca más volvería a tener Y en dónde estés Te juro nunca olvidaré Lo que vivimos En mi memoria llevaré Cuando lo nuestro era perfecto Y aunque no pudo ser eterno Y aunque no pudo ser eterno Y aunque no pudo ser eterno Para mí fue algo muy bello Y aunque no pudo ser eterno 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 En mi memoria llevaré cuando lo nuestro era perfecto Y aunque no pudo ser eterno Para mí fue algo muy bello Donde estés, te juro nunca olvidaré lo que vivimos En mi memoria llevaré cuando lo nuestro era perfecto Y aunque no pudo ser eterno Para mí fue algo muy bello Qué chulada, compadre Canciones bonitas, canciones profundas Qué chulada Ahorita estaba yo de ingeniero Yo decía, ¿por qué no oigo el bajo? ¿Por qué no oigo el bajo? Ya sé que la gente en su casa lo está oyendo Amigos de Global Case ¿Se pueden prender el aparato del bajo y del bajo sexto? No se puede Se puede prender, no se puede No, está bueno Ya no me voy a quejar Ya es la última que me quedo Es que yo quiero oír el chingadazo Aquí en el oído No, 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 está bien Ándale Eso Oye, me quedó aquí No, fíjate que ahorita que estábamos hablando Hablando de los compositores Lo importante que son Ahorita mencionaste Oscar Iván Un compositor que todas sus historias llevan un principio, un desenlace Una historia muy bonita como la que acabas de contar Y gracias a esos compositores Es que grupaciones Ahorita que dijiste, oye, me salvó la carrera Claro que si no hubiera venido alguien más Porque Diosito así es con los artistas Ahí te va mandando la gente Pero Nos ha tocado mucha suerte Nos han mandado muchas canciones desde nuestros inicios Muchos compositores nos han mandado muchas canciones Y hemos hecho el intento, de veras Yo he hecho el intento de escribir una canción Y me sale muy pejana Yo creo que la gente no quiere otra cabo y cumbia Oye, pero de lo que hablabas A lo mejor también El mostrarles algo diferente Siempre funciona una agrupación Pero Oye, y también cuando A lo mejor sabes lo que ganan los compositores Y ahí quisiste Ahí quisiste darle Otra clave de inspiración Me falta, ¿no? A mí me pasó eso cuando tengo amigos compositores Cuando vi lo que le cayó de un cheque Cabrón, y agarré yo la pluma A lo mejor yo también También me salen chicaderas Y yo aquí diciendo chistes a los pendejos No, no Aquí mi compadre es compositor Incluso hay varias canciones que tenemos ahí Que le dijimos que sí se van a grabar Y no se han grabado Pero sí, hay que grabarse Están pendientes Están pendientes viejo Ahí, a lo mejor ocupa ahí Ahí te voy a poner en chiquito Hombre, qué tal que las pone Este es el de lanzamiento Es el corte Estamos esperando que se corte él Que se corte, pues se sordea Se sordea No, qué chulada Y ahorita estaba mucha gente conectada Mucha gente escribiendo Pidiendo sus canciones Y queriendo conocer a la agrupación Me los pusieron aquí por nombre Para presentarlos Al de la cordeo me lo voy a brincar Aquí dice Rolo Benavides Segunda voz Animador Y percusiones Lo tenemos de este lado Saluditos para toda la gente De Río Grande 956 En el Valle de Texas ¡Qué chulada, compadre! Fer Treviño También en los coros Y en el bass Aquí saluditos Para toda la gente De aquí de Monterrey Aquí saluditos Para la gente del Valle También Saludos para todos Este regio Este es este regio, compadre De aquí de Monterrey, compadre Ahí se lo regresamos De aquí de Monterrey Pospaisano Qué chulada Donde sea anda un regio Ahí tocando ¿Cuántas veces Nos lo cruzamos, compadre? En American Citizen Por inglés Por la cara de gringo Que tiene mi viejo Trae una pinche cara de gringo, compadre Entonces, en la batería El Chiquis Garza Está de qué lado Compadre Saluditos Es muy especial ¿Qué dice? En el bajo sexto Estaba Mito Así nomás, compadre Mito ¿De dónde eres, viejo? Mito Rosote De Zapata, Texas Mito Tote Mito toca el acordeón, compadre El que faltó fue Johnson El bajo sexto Está con Madre Él ahí en su casita Un saludo para él Ojalá que esté Nomás vas a las pagadas, güey Vente acá Vente acá a la chinga Vente acá a la chingita Hasta hubo taquillos Les dieron un taquillo de harina La chinga O ya no alcanzaron Ya no alcanzaron Es que traigo cinco Pues vuelan a la chinga Copadre Es que nos dedicamos Más a la pisteada Ah, sí Dijo Si yo vine por sed No por hambre Qué chulada, señores Ahorita vamos a seguir Atendiendo A la gente Del Super Chat Con mucho gusto Pero antes que nada Quiero decirle Mandarle un saludo Al doctor Roger Romero Él es de Matamoros Tamaulipas En la cual es una ciudad También que los quiere muchísimo Y tiene una clínica Que se llama Balance Medic Balance Medic Es un cirujano plástico De lo mejor Pero de lo mejor Que hay en Matamoros Porque Hay competencia En Matamoros Hay otros doctores Bien pinches Pinchurrientos Bien pinches Pinchurrientos Mira La competencia La otra clínica De cirugía Que hay Dicen Está casi ya Por comprobarse Que están inyectando A las señoras Con aceite de motor Quemado ya De veras Que cuando se le está Chingando el marido Sale humo Así como que Se está desvielando Barbolea Sí No No Vayan con profesionales Balance Medic Es una clínica Que la va a dejar Señora Como usted se merece Como usted Lo ha soñado Y a precios Súper bajos Porque muchas veces Dices Cirugía plástica No No Yo no gano peso Eso es muy caro Si usted supiera el precio Ya estaría ahí Ahorita Ahorita Ya iría en camino Para Balance Medic Porque Es un precio increíble De de alta Al doctor Roger Romero En el Instagram Aparte le va a dar Mira las operaciones Que hace Comparé Está apareciendo En pantalla Cómo era el señor Cómo se fue transformando Y cómo quedó Fíjate nomás Ah es el doctor El primero El primero es el doctor Perdón Yo dije Ay qué pinches nalgas Tan buenas Le quedaron al doctor Miren nomás Juega chingada Pero no Pero es un profesional De la cirugía Es un profesional Mira Ha habido varias historias Ahí con el doctor Roger Pero ya La gente que vive Aquí en Monterrey Que vive en Guadalajara Que vive en la Ciudad de México Dicen Ah Matamoros Está bien lejos Señores Ya estamos yendo Una vez al mes Tanto a Guadalajara Monterrey Y Ciudad de México Una vez al mes A consultar Y a cirugía Otro día Un día de cirugía Y uno Para que usted Donde esté Lo pueda contactar Y él va Hasta allá A una clínica De que esté Autorizada Y que tenga Todo perfectamente Para que se lleve A cabo La operación Va casi hasta Su casa Fíjate Próximamente Aquí va a venir A operar Aquí en Sagar Comedibar San Nicolás En vivo Ah los lunes Los lunes Aquí va a que opere Te imaginas ahí Oiga que Esa cama blanca Es donde opera El doctor Roger No vale madre No el doctor Roger Es una chulada Es súper famoso Ya en Matamoros El doctor Roger Ya ¿Verdad? Que me dicen Que donde sea Doctor Roger Doctor Roger Si está Rigo Tobar Y abajito El doctor Roger Romero De gente De querida Ahí en Matamoros La copa Que está En Matamoros Del otro lado Le van a poner La del doctor Roger La pintura Del doctor Roger No No Cállate Ha dejado Gente De problemas Que tiene Por ejemplo Una señora Que se hizo La panochaplastía ¿Cómo se le llama? Reconstrucción vaginal Reconstrucción vaginal Yo como lo relaciono A la panochaplastía Este No hombre Si llegó la señora Compadre Tu paisano Llegó Que la anuncia Que la anuncia así Que la anuncia así El doctor Aquí también Hacemos panochaplastía Este No hombre La dejó Como señorita Como muchacha Como muchacha Todo bien Todo bien acomodadito Viejo Y bien linda la señora Porque toda la piel Que sobró La donó Y gracias a su niño Que no tenía orejas Este Se las instalaron El chorejón Le dicen ahora El chorejón Eso sí Eso sí Que cuando Contratado Lo han tratado Oye Espero si se oiga Para afuera Porque aquí No oigo ni mal Este Oye Pero cuando suda Huele bien sabroso La oreja Cuando suda Hombre Dicen que se le quedan Pegados los señores Me va a decir un secreto No vengo a olerte Nomás No Qué chulada Dale cuenta No No Es un Es un trabajo Súper especial No quiero hablar De la competencia Pero como trabajan Como chingos No voy a hablar de eso Los implantes De las bubis En vez de implantes Le están poniendo panditas De los dulces De los panditas Así La rellenan con panditas Hue Qué es eso Qué es esa pinche operación No La rellenan con pendejadas Compadre Eso sí Al que le fue muy bien Con mi compadre Roy Romero A mi amigo músico Perdió su Su parte En un accidente Era acordeonista Él Muy mamado Él Ahora usa calcetas En las mezclillas Para que se le vea Así el bultón Si un accidente En el gimnasio Se le cayó una pesa En la mera pita Así Entre dos Se le pellizcó Total que llevó Llevó ya el pito Aplastado En la mano ¿Cómo ve? ¿Me podrá hacer algo? Va a estar difícil Pero tenemos Implantes Implantes La vergoplastía La vergoplastía La vergoplastía La vergoplastía La pitoplastía Entonces Tenía muestras Mire pues Si quiere Le podemos Una mire Como Sagi Como la del futbolista Esa se curveaba Así por la uva Tenemos otra Como Soto Un artista Aquí en México Gabriel Soto Ahí se podía Esganchar Sombreros Y sacos Así para arriba Tenemos esta otra Como tipo Lupe Esa madre se salía De la mesa Una cosa tosca Una cosa tosca Este Brusca Una cosa brusca Tenemos esta Como Zagar Una más taponera Más taponera Rinconera Esta es taponera Pero Esa de que quiere carne Es terca Es terca Esta es aferrada Es aferrada Este Dijo No hombre Esta de la orilla Era una trompa de elefante Dijo No ¿Puede o no puede? Pues si puedo Le puso la trompa Amigo mío Te digo Lo dejé de ver Tres meses Luego le dije ¿Cómo te ha ido Con la operación Del doctor? Dijo No hombre Una chulada Traigo a mi vieja Bien contenta Bien contenta Barri barri Cante y cante Todo el pinche día Y Pues lo único malo Es que Como músico De repente En la carretera Me dan ganas de miar Me bajo a miar Y esa madre Ve a esa cate Lo agarra Y me lo quiere meter En el culo Donde Donde era la La trompita elefante Que padre Que paike Que paike Que padre Eh señores Espérame Déjame Termino la mención Balas medic Teléfonos En Teléfonos en México Área 868 822 5982 Estados Unidos Tenemos también La da para ustedes Para que se comuniquen Con nosotros El área 956 Teléfono 226 1968 Balas medic Es su mejor opción En cuanto a cirugía plástica Yeah Woo ¿Qué te parecen las menciones? Están chidas Y aparte me dan un billete Y la chingada Está mal Oye Quiero Yo respeto mucho Porque yo fumo Pero de repente Yo sé que estoy entre artistas ¿Puedo fumar? Echalo para arriba ¿Bota o ¿Qué está fumando? Este sí Pero ya ves que Estados Unidos Ya no fuma Casi nadie fuma Después dije Oye ¿Cómo han estado Este Combatiendo lo Del cigarro Ya supe por qué 825 Me la vendían Que no Con razón No fuman Está de la chingada No Yo con 825 Compadre Cállate Hasta un guato De mota Me hubiera comprado Con 825 Ándale señores Más música Ya sé Más música Hoy nomás Échenle viejo ¿Cuál? ¿Listo? ¿Listo? Así lo va a contar conmigo Compadre Ándale viejo Échenme Dime lo que quieras Es de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y me subiste Y me subí constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Si es pecado Yo voy a ser un pecado Pero en las alas De tu amor Te amo Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Quiero llegaré Puse a romper de tu vida Ese amor Y hasta la cima Hasta la cima Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecado Pero en las alas de tu amor Quiero que lo quiera Hasta la cima del incierto Aunque me cueste la vida Hasta la cima del incierto Y a romper de tu vida Ese amor Ese amor A la cima del incierto Con tu amor En ti la vida A la cima del incierto Y a romper de tu vida Ese amor A la cima del incierto ¡Gracias! ¡Exitazo, señores! Oye, al final no era así, primo. Oye, compadre, ahorita estamos platicando de esa experiencia tan chingona que tuvieron de estar nominados y estar al lado de grandes estrellas, a las cuales ustedes me imagino que admiraban y veían que alguna vez ahí sentado a un lado. Pero, ¿cuáles han sido nominados y cuáles han ganado, compadre? Porque una cosa es estar nominado y otra ganado, pero sí han sido acreedores. De los dos, de los dos. ¿Al americano? A ver, usted, compadre, no lo sabe toda la historia. Bueno, estuvimos nominados al americano dos veces. El primero fue con Hasta la Cima del Cielo, que no lo ganamos, Sopas. El segundo fue con el disco de Nadie Como Tú, Dile la Verdad, y ganamos el Grammy americano. Después de eso ya fuimos nominados dos veces más para el americano. Luego brincamos al Latin Grammy, que es al que vamos. El 2015 ganamos para el disco Sentimientos y la semana que entra, el jueves, estaremos en Las Vegas a ver. Las Vegas, compadre. Creo que lo traemos. Si lo traemos, venos para atrás aquí, ok. Órale. Lo ponemos ahí en la mesa. Aquí lo ponemos, lo presumimos. Oye, compadre, le echamos tequila y todos tomando ahí. Ándale, se oye bien esa historia. Oye, fíjate que deberíamos de hacer eso, aunque sea un duplicado, compadre, un duplicado, hombre, para ponerlo aquí al lado con mis recuerdos, compadre, para tenerlo ahí. Imagínate, se viera de poca madre ahí arribita. Yo tengo uno que me mudé de casa y se me quebró, y nada más me quedó la pura de esa parte. Ahí está, está en dos. Está en dos. Me traigo la mitad para acá. Pasamos uno, dijo. Sí, compadre, aquí todo se cae, aquí todo. Ahí le faltan botellas, compadre. Sí, pues, ¿qué tiene, compadre? Así pasa. Así que viene racita y ahorita, pues, el grupo, el que estaba antes, pues, se lo robó. Todas. Se lo robó. Ya están mis amigos. Y no se los van a tomar, los quieren para revender, compadre. Oye, compadre, compadre, Sagar, ¿sí están tomando? Poquito, porque mañana es lo de mi vacuna. Ay, tal pedo. Ay, sí me viste bien coherente, ¿verdad? No, sí, te vi bien loca. Sí, me vi, oye, este, anda coherente. Ya es hora para que ande medio deformado la cara. Ya es que yo me quedo así como guante de catcher. Me quedo así como hinchado, hinchado, sí. Cara de guante, dijo. Cara de guante de catcher. Cara de guante de catcher ya ensoquetado y la chingada así. Sí, pero pues es la vacuna, mijo. Yo me tengo que poner, ya voy por la quinta vacuna, gracias a Dios. Ah, su pinche, hermano. Sí, compadre. A ver, pues, es que yo le digo a los doctores que están como en primer lugar de los que tienen que cuidarse. Y le dije, no, yo me tengo que vacunar un chingo porque luego se te acerca la raza, ya peda. Puro sold out usted, compadre. Puro se ven tus sold out usted. Nos está yendo tu madre, nos está yendo con madre. Le mando un saludo a mi compadre Brincos Dieras también que estamos haciendo ahí la gira juntos. Se pasa que a la museo comodiantes nosotros también, compadre. Hay que hacer algo ahí, hombre, música y comedia juntos para reventar aquí bien machín. Ya dijo, ya dijo. Una orgía navideña, como dijo mi compadre. Ah, qué bonito. Qué hermoso, compadre. Y si nos sale bien, invitamos a viejas después. Ah, huevo. Sí, pero primero nos calamos, ya que es para no ser ridículo. Nada más a ver cómo sale el pedo. Qué chula. Oye, para la gente que está conectada hay que mandar saludos porque son… Vamos para el YouTube. Vamos primero para el YouTube. En la página primeramente para toda la gente del Valle, donde somos, para toda la gente de McAllen, Río Grande, Roma, Miguel Alemán, Camargo, toda la gente ahí del sur de Texas. Un saludito para ustedes, tenemos amigos de Houston que lo están viendo. Corpitos, Corpus Christi dice, ¿dónde más San Antonio? A ver, compadre, ¿usted dónde más? Mira ahí. No, pues aquí viene porque sabes que hay una agrupación que está rompiendo todos los récords sabidos y por ahí se llama La Berija Norteña. Supín. Hoy nomás. Está cabrón. La más apestosa. La más apestosa de la música norteña. La Berija. Entonces, ¿de dónde nos están acompañando ahorita que escriba la raza? Dice gente de Texas, pues mucha raza. Hay uno que le va al Cruz Azul. Un saludote para la raza del Cruz Azul, con todo respeto. Para la gente de Brosville. Compare. Honlow. Con permiso, compadre. Él nunca habla, pero quiere mandar un saludo. Por favor, compadre, adelante. Déjame dar un saludo. Quiero mandar un saludo a mi hermana, Beca Ramírez. Oilo, mi compadre. Que es bien fan de este show. Nunca habla, mi compadre. Y también a mi compadre, Manuel López, de Zapata, Texas. Que también es bien fan de este show. Ah, bueno, para toda la raza del Valle que le gusta. Oye, para la raza del Valle, Zapata, Laredo, San Antonio, Houston, Corpus, Dolpe. Oye, ¿qué te dijo tu hermana? Me mando saludos, cabrón. Me mando saludos. Oye, qué chulada. Para te lo hago agarras, Nuevo León, dijo. Te lo hago agarras, Nuevo León. Para toda la gente te lo hago agarras, Nuevo León. ¿Tu hermana soltera o voy a casar? Ahí vive en Tepescuagatas, Coahuila. Tepescuagatas, Coahuila. Yo tengo una soltera, me podemos llegar a un acuerdo ahí. Qué chulada. Oye, ¿seguimos con más música o qué? Ya sé cómo me consiguen. ¿Están a gusto? Tengo lista. Tocarle porque la gente está conectada. La gente quiere oírlos. Quiere disfrutarlos, compadre. ¿Cuál es? Yo no tengo la lista, compadre. La música. Vamos. Espera, espera, ahí va, ahí va. Hola, sí, vamos a ver. Todos los que están en casita, que se levanten a bailar. Juntitos de cachetito. Dice, me enamoro. Me enamoro más de ti, baby. La música está tocando Y yo contigo bailando, no sé qué me está pasando, que me estoy enamorando. Sentir de ti, baby. Sentir de ti, te hablo cerquita al oído, te digo que pienso en ti, que cada vez que te miro me enamoro más de ti. Sentir de ti. Estás tan hermosa, todo es humilde cosas. Y a sacarlo esto dentro de mi corazón, se te nota en la mirada. Que lo que sea antes por mí, si aunque tú no digas nada, me enamoro más de ti, de ti, de ti. Te hablo cerquita al oído, te digo que pienso en ti, que cada vez que te miro me enamoro más de ti. Sí, sí, de ti Está tan hermosa, todo es una cosa Y al sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Que enloquecí antes por mí Si aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti Sé ti, sé ti Ay, me enamoro Más mi estés, sí, de ti Te ando cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti Sé ti, de ti Estás tan hermosa, todo es una cosa Y al sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Que enloquecí antes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti So, let's go, let's go Vamos hasta Stark County Ay, ay, ay Me enamoro Más mi estés Más mi estés Compadre, qué chulada Platícame un poquito Cómo hacen las canciones Porque oigo arreglitos bonitos Toda la música está bien adornada Bien hecha Tienen algún arreglista en especial Ustedes mismos hacen los arreglos Todos, todos Hemos hecho en casa De veras, nos ha tocado suerte Rolo, mi compadre aquí Y entre todos los muchachos Incluso yo creo que eso ha sido La llave del éxito de Sólido Que le echamos las ganas A todo un disco completo No es que dices Ya tenemos una canción Y que ese va a ser sencillo Y no Si escuchas un disco completo de Sólido Va a haber más de dos Tres canciones que te van a gustar Le apuestan a cualquier canción Así es O sea, vamos a hacerlo bien Completo Y luego sobre eso Por la que el público decida Es a la que van a apoyar Y nos ha pasado mucho Incluso Esta canción Esta canción No fue sencillo Pero es una canción Que ya se quedó Como éxito de Sólido Que la gente lo pidió Y pues aquí estamos cantándola Qué chulada, compadre Oye, y aparte con compañeros Ahorita me platicas Cómo es que se sabe Todas las rolas este güey Este ¿Jalaba antes con ustedes O qué? ¿Cómo está la historia? Él es el casi sólido El casi sólido El casi sólido Tal vez le falta Un poquito más de fierro Pero ahí la llevo Comparito Adentro, hijo Mi compadre Ya le quitó Le quitó la hombría A toda mi estafa Ahí están todos Ese güey le dicen Es el Hulk Del acordeón Ah, no me digas Compadre Un regalito Mira, ya se cuajó el sagar Ya se cuajó el sagar Mira, para la carnita asada Qué chulada Qué chulada compadre Ah, no mames Desde la fecha y todo Qué chulada Oye, ¿lo hicieron aquí afuera O qué? Mira, está recién Lo que me tardé Qué chingón se ve Lo que me tardé Con un cuchillo Toda la pinche noche Es que esta está para enmarcarla No la puedo usar Echarle ahí costilla Compadre Ah, la pongo aquí Para el otro lado Y luego ya que la lave Porque ya la volteo así Para dejarla A un lado del asador Se va a ver chingón Ahí lo voy a tener Y voy a hacer la historia Cuando esté haciendo carne Y los voy a etiquetar Para que vean Que todo lo que me regalan No, quieren ir estos güeyes Compadre Qué miedo invítalos a comer No comen carne Desde antes de la pandemia La última vez que comió carne Mi compadre Kevin Fue cuando se mordió la lengua No había comido carne Por eso está así flaco güey Está gordo Nada más que la pandemia Mira cómo lo dejó La parca Dice que tiene más carne Un turco del álamo Que mi compadre Oye muchas gracias Por el detalle Yo también les tenía algo Preparado Este Para ustedes Este Compadre Pero quiero que lo dejen ahí Mira me la Me regaló Zagar Tú te ves más pisteador De sí Mira compadre Ese es el tequilero Pruébelo Le va a encantar Comparito Sí pues como chingados No Sí me chinguno Digo No sé qué pedo Con la vacuna Pero Pues me dijo Un primo mío Que es brujo Dijo no me puro pedo Mámate No pasa nada Esta compadre Qué chulada No hombre Es que este tequila Es el que yo tomo hace dos años Tiene un aroma compadre Mira compadre Yo no quería Compadre antes de que lo tome A pura rascada de huevos Huele esta manera Oye Zagar Es el dedo Toda la semana Toda la semana me estuvieron Van a ir a Zagar Que van a pistear Y toda la noche No te ha visto pistear No hombre Es que andaba culeado Con lo de la vacuna Ese fue el pedo No no Pues uno Compadre saludcita Salud 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 Compadre con la chevechita Salud viejo Saludcita Saludos a la carnalía Ahí Que dile que ya le mandamos El saludo Hasta zapata Tú eres guapo también Esto es muy guapo Los que tocan el acordeón Casi siempre Mira este güey Fíjate Hay excepciones Yo no toco el acordeón Y mírame Guapísimo el pelado Saludcita Salud Gracias viejo Que pinche rico es el pedo Mámalo Como no me pagan por eso Ah no Si me pagan Si me pagan por eso Que pinche cales Tan rico tengo Que pinche cales Tan a toda madre Compadre proyectos Porque los músicos Siempre estamos soñando Es algo Que tenemos los músicos Siempre estamos soñando Dices Bueno ahora Voy a hacer un disco Porque ya Ya ahora Se suben dos Tres sencillos Ya no es como antes Que tienes que hacer Doce rolas Están trabajando en eso Compadre Claro no Si de veras Tenemos mucha música Incluso la pandemia Nos pasamos ahí en el estudio Grabando Uyame compadre Tenemos música Mucho música nueva Verdad Bueno nueva Original Disco completo Ya tenemos listo Se lanza más o menos Como en mayo Tenemos un disco De De Cumbias Covers Ya sabes que ahorita Se está Ah tenemos un disco Farafara También Farafara Yo ves que ahorita Está muy de moda De la flojera Ahí se nota Ahí se nota Chingón Con quien te gustaba Con quien te gustaba Bailar Con quien te gustaba Divertirte Porque ahí sacas Tu otro Tu otro Yo Oh me acuerdo De Fito Olivares Cuando estábamos acá Y que me acuerdo De la mafia Con esta Y me acuerdo De 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 Grandes Grupos Grandes Agrupaciones Que nos han tocado Disfrutar Y el disco Este Más reciente El de Comparable Pues apenas se lanzó En mayo Vamos Estamos nominados al Grammy Vamos en el segundo sencillo Todavía nos queda mucho más Estamos promocionando ahorita La de Si fuera fácil Si fuera fácil Ya no lo es Aquí en México Si fuera fácil Si fuera fácil Y es con lo que van a ir A pelear allá A Las Vegas Con todo el disco Con el disco completo Si ganamos compadre Vamos a estar aquí Con el premio Contra quien vamos Contra quien vamos A ver compadre ¿Quién son los nominados? Parece que los nominados Vienen siendo Ram Herrera Sí La Fiebre Sí El Plan El Plan Sólido ¿Y quién más? Ya compadre Ya ¿Cómo se llama? Un grupo nuevo De aquí de Monterrey Para los que mencionas No la pelan Los que están mencionando No la pelan Eso Oye compadre Y si lo ganamos Lo invita de nuevo A huevo Aquí lo festejamos compadre Y lo presumimos Porque son cosas Que hay que presumir Mira compadre La raza Y la gente Porque los votos Son de gente Que le sabe a la música Que es algo muy chingón De los Grammys Porque no O el público No puede votar Pero la gente Que le sabe a la música Se hace acreedor A la Te atiste de alta Para que votes En la academia Sí Date de alta Para que votes Güey Sí porque si no Ellos pueden votar Pero no quieren No quieren pagar Pero si perdemos No los invitas Entonces No hombre Si perdemos Si pierden Agarramos a putazos Al que ganó Pero así En plan pandillero Lo invitamos Se lo robamos El pinche Grammy Órale culero Ahí saliendo Patadas Agarramos el Grammy Como dijo mi compadre El único lenguaje Que sé Son los chingazos Y después lo de la fiebre Está bien flaquillo El cantante No hombre Lo agarramos A sopridos Lo empinamos Ese hombre Es el tejano Es el plano Andas por otro lado Ah es otro Sí es otro Ay se llaman igual A la fiebre nomás No a la fiebre Ah sí es otro Ah es otro Son tejanos De Texas Ah va a haber pedo Este Nacional Nacional Internacional Ya cruzaste frontera Sí güey Yo pensé que los de aquí Habían Ya se me hacía mucho güey Ya se me hacía mucho Que los había nominado güey Dije nada De hecho Matos marihuanos Este Aquí está el primo Mira ni digo nada Ahí está el primio A Nachito Un saludo Para Nachito Saludo Si estás vivo Si estás vivo Te mando un saludo Es especial Y es que en la colonia Que vive güey Está bien peligrosa Está bien peligrosa güey Hay donde vive Mucho pandillero Hasta los perros Traen cuchillo ahí Continuamos con más música ¿Cómo andan? Sí señor Vamos a disfrutar señores Ya se está acabando El repertorio Ahí va Frente Frente Vámonos Escuchen esto señores Vuelta tus palabras La apariencia Para que la gente Crea que lo nuestro No acabó Tú finges lo que aún me amas Criéndose más fuerte Lo que realmente soy Mis amigos están matando lentamente Vamos a hablar con la verdad Decimos todo frente a frente Dime que no me amas Que de mí no queda nada Que alguien más entró con el amor Por tu mirada Dime lo que siempre te callaste Por no orirme Dime que eres más feliz Ahora que puedes irte Déjame que llore por tu amor Amargamente Hoy al fin Por él Sin que me hagan o perderte Ya nunca jamás Voy a tener que hacerme el fuerte Sufro por tu amor Voy a decirlo abiertamente No seas así Podrás sacar De mi mente No seas así Jamás yo puedo A querer Frente a frente Chiquita Y su amigo está matando lentamente Vamos a hablar con la verdad Somos todo frente a frente Dime que no me amas Que de mí no queda nada Que alguien más entró Con el amor Por tu mirada Dime lo que siempre te callaste Por no orirme Dime que eres más feliz Ahora que puedes irte Déjame que llore por tu amor Amargamente Hoy al fin Podré decir Que me duele a perderte Ya nunca jamás Voy a tener que hacerme el fuerte Sufro por tu amor Voy a decirlo abiertamente No seas así Podrás sacar De mi mente Quizás así Jamás yo puedo A quererte Frente a frente Chiquita Ahorita estamos hablando de eso Cada tema tiene algo especial Esto se oye El ritmito diferente Algo así sabrosón Que es algo que agradece también al público Porque cuando escuchas Un grupo Que la que sigue Se oye igual Y la que sigue Se oye igual La que sigue Se oye igual De repente Como ya güey Ya cambia la chingada Y aquí hay esa variedad Que la gente Por eso es que Han pasado años Y han pasado años Y sigue el público Queriéndolos Y asistiendo a sus eventos No compadre Si te mandara Todas las canciones Que me han mandado Que son como Hasta la cima del cielo Muchos compositores dicen Ahí te va una Como la de cima del cielo Ahí te va una Como la de tal vez Te queda a ti Es que ya la pagué por eso Cada canción Tiene su historia Cada canción Tiene su feeling Y nosotros Andamos al estudio Como con unas 30 canciones De esas 30 Si se queda el disco completo Son 10 o 12 A veces se quedan 3 Y nos fastidiamos Y no nos hablamos Por una semana Y luego volvemos a darle Otra vez Así es Ese rollo De la gente Que ha estado con ustedes ¿Quiénes son los iniciadores Y quiénes quedan de ellos? Pues nosotros 3 Aquí Mi compadre Rolo Que canta conmigo Mi hermano Amado Garza Chiquis Chiquis en la batería Y luego entró Fernando Y Fernando también Puedes ser de los inicios Desde que Yo empecé tocando el bass Y luego pues ya no pude Y luego yo entré al wii Yo empecé con el wii No sabía tocarlo Pero lo Te acompañaba Si le dijiste Deja meter a uno Que le sepa esta madre Pues quién sabe Ya ves que Lupe El de Bronco Ya ves que Hasta ahorita Lo anda tocando Si pero es que Yo no me llevaba en el escenario Nomás paraba así Y chingando Ni que fuera un boy pulido Y luego Y luego ya entró mi compadre ¿Cuánto tiempo tiene ya Bajo sexto? No Mito está nuevo Mito ¿Cuánto tienes? Dos años Apenas no ocuparé Es virgen Es virgen Es virgen Oye Entró Y luego siguió la pandemia Salado Exacto Siempre hemos tenido problemas Con los cordonistas Incluso cuando inició el grupo Había otro cordonista Y él cantaba Ok Y entonces ya pues Yo empecé Yo le quité la chamba Yo empecé a cantar Y se aguitó Y ya no quiso tocar No Yo si no canto No Y luego Grabamos hasta la cima del cielo Y Dile la verdad Con otro cordonista Y ya no quiso tocar Dijo Y la chingada Se fue de trailero Y la chingada Es que así De repente así No Ese fue mi hermano Sí Entonces se fue a trailarle Sí Mi hermano Merardo Garza Que tocó el Bajo sexto Casi con nosotros 15 años Y Un poquito antes de la pandemia Dijo No, no Ya Ya me quedo Gordos cabrones Me está quedando Mucho más lana acá Con los trailers Qué bueno No Es el destino De cada quien Es el destino Que tiene que perseguir El destino La gente Y luego Te dices que el acordeonero El que jaló En la arena ¿Quién fue? ¿A poco este No, no En la arena fue mi compadre Él fue el que El que jaló Johnson Este ¿Cómo se llama Johnson? Ray Johnson Él entró por mi hermano En el Bajo Sexto Él ya tiene 5 años Ok Y él sigue siendo En el Bajo Sexto Nomás que no pudo venir hoy Y estaba Se puede saber por qué Para que malo de una vez De una vez Vámonos Que huevón chingado Yo no lo voy a decir Traeba una almorrana Reventada Dijo Ah la almorranita Wey Chinga Qué incómodo Dijo Dijo que traeba Una ramiza ¿Cómo dice Compa? Ramiza de uva Un racimo de uva Dile pues tocas parado Hombre Vente pa'cá A huevo No se rajo Es que la primera pregunta fue ¿Va a pagar Sagar o no? Ay Siempre sobre el dinero La raza No oye Un saludito para él Que anda medio malo En la casa Nomás porque no sabe Que las almorranas se comen El culo Se lo van comiendo Se lo van comiendo Poco a poco Se desaparece Qué padre Ah sí Es que le gustan los chistes Oye compadre Sagar Para que sepas Cuando tocamos en vivo En el medio Él es ese que hace los chistes Ah tú compadre Órale compadre Échate uno güey Échate uno Órale No le dices todo eso No me acuerdo güey No ¿Qué es? ¿Conoces a Luis? ¿A cuál Luis? El que te puso los huevos en la nariz Ah Nada más que te expones A que no te pregunte yo ni madre Compadre Llévatelo en gira Sí güey Abriendo el show güey Ese apúntalo Ese ya está Ya está patiñado Todo el pedo compadre Es que le gusta Me dijo El chiste del padrecito De Que se fue a confesar uno Y le dijo Me lo pidió él Le dijo Padre acúseme Que me chingué un chivito Y le dijo El padre ¿A poco no se siente bien rico Que los agarras de los cuernos Como que vas en moto? Yo lo atropellé padre Usted no sé qué pinches mayas tenga Y es que Tienes que saber En qué momento contarlos Aquí con mi compadre Ustedes hay confianza Pero la promoción que hicimos Cuando fuimos a Mexicali Con mi compadre May No se me olvide esa anécdota Se lo voy a platicar Y vamos a jalar en el palenque Allá de Mexicali Y por radio Nos contrató una señora No, no nos contrató O sea, nos contactó Del noticiero del mediodía de Mexicali Bien propia la señora Bueno, a continuación Están unos muchachos Que van a venir Así güey Todo propio O sea, era la de las noticias La de las noticias güey Imagínate Y van a venir estos dos jóvenes Para que nos digan Jóvenes, cómo estuviera ya la vieja Ya estaba más tirada para el monte Que la chingada Y yo no la veía Pero me la imaginaba Ya chiches caiditas Las flapjacks Pelitos de la panocha con canas Y la chingada Con su plaquita Y la chingada Así que se mueva Es una tarjeta del doctor Le decía a mi compadre Un chiste blanco Que se sepan Y mi compadre May Salazar es un caballero Sí, cómo no Y con todo uno Me acuerdo Que era de la iglesia también El padrecito Que era rockero Porque tenía una ¿Cómo es ese chiste? Una casa parroquiar Era rockero En vez de parroquial Parroquiar Y oía yo A las verijas huangas Que Se rió con mal Hasta la risa huanga La tenía Ahora tú Zagar Me dijo Ahora tú Cuéntate uno No hombre Estando ahí Ahí los vemos En el palenque Ya decía Yo le di la oportunidad De que no Ándale Cuéntate uno Bueno, ándale Y le conté De la misma iglesia Y eso es real A la hora del mediodía De las noticias de radio Iba una Una señora a confesarse Una muchacha Y vio que la que Siba saliendo Del confesionario Puso su manita derecha En el agua bendita Y le hizo así ¿Por qué estaba haciendo eso? O es que Le dije al padre Que le había agarrado Este Pues su parte Íntima Mi novio Con la mano Y me dijo Que pues en penitencia Metiera la mano Al agua bendita Y entonces Y la señora Ah Poniéndome chinga de atención Ah, muy bien Y entonces Este que le dijo La otra que iba entrando Le dijo Bueno, no me la chacuales mucho Porque ahorita Vengo a hacer gárgaras Y luego se hizo un silencio Porque no se rió No se rió nada Y le dije Imagínese el mamadón Que le dio al novio Así para que amarrara Para que amarrara Porque dije No le entendió Déjase lo explico Oye Si se acuerdan La de Bueno, Sagar Estuvimos en Florida En un evento privado Apenas íbamos iniciando El grupo Estuvimos en un evento privado Y estaba un grupo Que iba abriendo el show Una quinceañera Y el grupo se llamaba La Mía Tipo Como un kilómetro Pero perdón Una mía La Mía Amado Entonces pues yo Verde Ya acabamos el show Seguían ellos No, bueno Mis amigos Muchas gracias Y los dejamos Con la Mía No, pues ni pedo Chiqui, por favor Ahí hubiera quedado Con madre que te agarrara O sea, sí Los dejamos con la Mía Ahí va Ahí va Faltó, compadre Faltó A mí me apoyó Con madre Y a ti no te remató Me mandó la chingada Señores ¿Una rolita o qué pedo? ¿Cómo están? Agustín Lara ¿Te sabes otra tú? Una que vamos aprendiendo apenas Es una de las más nuevas A ver si se la saben A ver si es cierto, compadre Oigan esto, señores Es una de las más nuevas Y no a soñarte quizá nunca más te extrañe Soledad, amor, de mi mente No es todo este amor que aquí me dejas De repente se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás no iba a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdiría si faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Si un día no se habrá latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Si un día no se habrá latir Oh yes Quizás en otros brazos haya alivio Si un día no se habrá latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Si un día no se habrá latir mi corazón Si un día no se habrá latir Si un día no se habrá latir Se moriría si le faltas tú Tal vez 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 Quizás en otros brazos haya alivio Quizás me iba a latir mi corazón Dale, dale Dale, todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdiría si me faltas tú Dale, todo esto pase Pero hoy mi corazón Si un día no se habrá latir Se moriría si me faltas tú Tal vez, tal vez, tal vez Si un día no se habráolnir Tal vez. Al final había quedado una así, chicas. ¡Qué bárbaros, señores! Si notaron que nos rimos a la mitad de la canción es que un camarero se lo van a dar en todo a su madre. Esa toma hubiera quedado con madre. Oye, ¿qué pinches tomas tan chingonas hacen ahí con Sagar? Hombre, se fue el de la cámara en la mano. ¡Para atrás, para atrás! Si no ha sido porque cayó encajado de culo en el tripié que estaba ahí puesto. Y cómo son ojetes, se estaban riendo todos, güey. Me acordé, aparte de... en el ojete, me acordé de un chiste, güey. El pelado se fue a las plataformas de Pemex. Aquí hay muchos jales de esos que se van para las plataformas a jalar, pero se quedan allá cinco meses, güey, en las plataformas allá adentro. Les pagan muy bien. Allá en el agua, en las plataformas. No, que está tanto el sueldo y todo. Dijo, sí voy, total. Y la chingada. Ya bueno, es que no supo de ese jale tu carnal. Si no, los mandan al chingada y se va mejor para allá, para las plataformas de Pemex. Oye, ya estando ahí, la primera semana, dijo, oye, no hay mujeres aquí. Dijo, no, puros hombres. Dijo, ah, bueno, la primera semana como quiera. A los 15 días dijo, oye, compadre, ¿qué onda? Y, oye, como información nada más, cuando quieren mujer. ¿Qué pedo, güey? ¿Para dónde, güey? Dijo, no, hombre, aquí en la cocina hay un chinito. Dijo, no, 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 tú eres pendejo, güey, ¿qué tienes? Dijo, no, luego son chingaderas, se ofendió y se fue. Ya pasó como un mes y medio y se le acercó otra vez al vato y le dijo, ¿cómo está el pedo con el chinito? No, pues si le aflojas un billete, güey, aquí se arma con el chinito, te lo chingas. Co chinga, no, no, güey, está cabrón. Y ya faltaban como dos meses y pico y dijo, oye, pues fíjate que todavía jala ahí el chinito ese, todavía ahí está jalando. Sí, ahí jala todavía. Pues fíjate que sí quiero. No, no, pero con condiciones, güey, porque, no, pues, ¿qué condiciones? Pues primero, güey, pues que no sepa nadie, güey. No, pues sí se tienen que enterar cinco personas mínimo. ¿Por qué, güey? Pues mira, primero el chinito, porque se lo van a coger, ni modo que no se entere. Y luego tú, que te vas a coger el chinito, güey, ni modo que no sepas, ah, no sé quién me estoy chingando. tú te vas a enterar. Ah, güey. Y yo, porque soy el pinche chismolero que está aquí en medio. Somos tres. Y otros dos güeyes más que se tienen, ¿y por qué esos güeyes, para qué? Porque son los que agarran al chino, porque el chino no es puto, o sea, hay que agarrarlo. Hombre, güey, qué vida, qué vida del chino, imagínate. Imagínate, me lo imagino cocinando un chingo de arroz, ya, con pollo y brócoli. Chingo de arroz. Y luego que vengan esos dos güeyes así para atrás, no mames, no mames, no mames. No mames, qué pinche historia tan cruel, cabrón, no mames. Oye, compadre, ahorita que estamos hablando de accidentes, porque fue un accidente lo que le pasó a mi compadre, que gracias a Dios no pasó nada. Ah, es que tiene ruedas, todo es de mentiras aquí, compadre. Tiene ruedas para que no batan para subirla y bajarla y la chingar. Oye, me imagino que ustedes nunca ha pasado, güey, que andan jalando y se les caiga un cabrón. Sí. Ah, sí. ¿De qué? ¿Se empeda o de porque se le acabó el escenario? De las dos, una de pedo y otra que se le acabó el escenario. No, es una pena. ¿Qué haces, güey, de la risa? A mí me da un chingo de risa. A mí me pasó exactamente lo mismo así a él, tratando de quitar el micrófono. ¿Quitaste el micrófono y para atrás, para atrás? Y ni un cabrón de ellos te puso la manita en la espalda ni nada. Ahí entra la batería. Oye, y era lo musical, oye, sí estabas cantando. Estabas cantando. A la madre. Como el de maná, como el de maná te quedaste así. Oye. Oye, compadre, compadre Rolo saliendo de una radio, de una estación de radio, compadre, también igual. De una estación de radio saliendo, compadre, Ahora de cuenta que había, acaba de llover y nomás donde pisa el cartoncito que estaba abajo, compadre, vámonos. Nalgas. Quedó como el que piso el hielo, compadre. Pato paé, chingado, qué pinche vergüenza. Oye, fíjate que tengo un patrocinador, güey, que se llama Patuchela. Ah, ok. El Patuchela. Este se lo recomiendo, compadre, porque si te vas a echar una cerveza o algún invitado que caiga a tu casa, el Patuchela, para empezar, les quiero comentar y anunciar que tenemos en dos presentaciones. Empezamos con la de medio litro, tanto en chamoy como en tamarindo y luego sacamos la de un cuartito, güey. Te voy a decir por qué, porque la gente es tembicia con el Patuchela, está bien cabrón, es tembicia. Entonces, iban a una fiesta, se iban al Patuchela y luego quedaba poquito de Patuchela, güey, y se lo querían llevar, güey, y había bronca, güey. ¿Qué chingos te lo llevas, culo? Se hacían los chingazos. Sí, güey, ahí deja el Patuchela, pues yo lo traje, culero, y terminaban, terminaban bien mal las fiestas, güey. Entonces, hicimos la de cuartito, ¿pa qué? Si usted es culo, este, cómprela de cuartito cuando va a una fiesta. ¿Estará mal lo que estoy diciendo? No, no está mal. Compra de esas, se lo lleva, hace el Patuchela, que el Patuchela, también tenemos el polvito Patuchela para que no vaya a caer en imitaciones, porque usted echa su vaso, lo pone ya sea de su preferencia el chamoy o el tamarindo y lo espolvorea con el polvito Patuchela. Usted agarra una cerveza, así de lado, para que explote la cerveza, le hace tantito así y luego ya la dejas así en medio para que hagas espumita para el anuncio. El sabor, compadre, es único, despierta ciertos ruidos al momento de estar en una reunión familiar, porque tu lengua rosa con el Patuchela. Esto es famoso, se llama Patuchelazo, se llama. ¡Ay! ¡Supice! ¡Ala! ¡Ay, ay, ay, ay! Y luego le das un trago a los chéveres. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ha salvado matrimonios el Patuchelazo. ¡Ay! Ha salvado matrimonios de que no, que tú ya no. Entonces, aquí el Patuchelazo, mira. Oye, compadre, entonces, aquel chavalo es la serie a culo, dijo. Mira, mira, nada más, nomás para que, no tienen idea la cantidad de fan que van a subir. Patuchelazo, compadre. Es un poco de perfil, un poco de perfil, probando el... ¡Lámbale, lámbale, lámbale! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver! El lengüetazo, el lengüetazo. El lengüetazo es el Patuchelazo. ¡Ay, compadre, no funciona para los micrófonos! Mira. Que el del acordeón, el público está escribiendo. ¡Ah, el Hulk del acordeón! Es el señor Hulk. El público. El Patuchelazo. Compadre, el Patuchelazo. No, hombre, compadre, se te van a subir las fans como no tienes una idea. El lengüetazo. Nomás tienes que llevarte todo el producto con la lengua, lo que viene siendo una pulgada. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues estará muy mamey, pero chécale, estará muy mamey. ¿Sí viste cómo le hizo? Sí. Compadre, entonces, ¿cómo es, compadre? Échale. A ver. Look me. Es todo, compadre, todo el anillo. Look me. Es así, mira. ¿Cómo viene? Míralo. ¡Oh! Sopa. Que se sienta la lengua, la firmeza de la lengua. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué padre! Le gustó mucho la blusa a mi staff. Es que era para gama, pero yo le dije, ¿se la puede poner un nombre? Y me dijo el gringo, yeah, yeah, un nombre. Me compré seis. No, hombre, compadre, qué chulada. Y eso como quiera. Para los que somos pozoleros, un saludo para todos los pozoleros. Compadre, si antes entrenabas separando pelos, hombre, así nomás. ¿Eh? ¿Se acuerdan señores que separando pelos así y hasta que lo dejabas como partido en dos, como anchoas? Oye, compadre. La dejabas así como con anchoas. Oye, compadre, como el de dos carnales, como el de dos carnales, dijo así nomás. Como los dos carnales. Dos carnales, además si lo dejabas. ¿Pero cómo dices tú? Ay, sí, compadre. No, no, y te digo que tengo anécdotas porque yo, mi vieja, pues cuando la conocí, pues no se usaba que se quitaran los pelitos de la panache. A los que pasamos de 45, así nos tocó, entrarle al bosque. Hacer el apartado. Sí, me dijo mi hija, la mayor, papi, vi una foto tuya cuando estabas bien jovencito, pero me dijo, pero bien naco porque tenías un peine en la bolsa de atrás. Le dije, pues si no era para mí. No, no era para mí, yo siempre tenía aquí para como arma, su, 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 su. Como el chompira, hasta más le ha sido así. Me dan ganas de decirle y la próxima vez, de regañarla. No, el patuchela, tienes que probarlo. Se me había olvidado el patuchela. Tienes que probarlo con todo, compadre, porque la cerveza le da un sabor súper especial. Hay gente que le gusta con chamoy, hay gente que le gusta con tamarindo, eso sí muy importante con el polvito original del patuchela. Aquí nació, compadre. No, es que hay mucha gente que decía que ya existía. ¡No, señor! No, 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 échalo. Y te fijas, la macicés, beisbolista toda la vida. Beisbolista toda la vida. Catcher, shortstop, tercera base. Primer bat. Primer bat. Me toqué bola, corría rápido. Vámonos. Aquí nació, aquí nació, señores. Ah, ya le partí su mano. Porque hay gente que dice, ¿qué es lo que dice la gente de repente? Que había, que ya, no señor, no existía. Su piche mare. Aquí nació. Para que te enojas, oye, pero esa es la serie a culo, dijo. Ah, sí, el chiquitín, el chiquitín. La serie a culo. Como no se ocupa tanto, nada más expor la orillita, el patuchela, hay imitaciones. Para los que nos están imitando, chinguen a su mare, se los digo desde aquí. Ay. Estoy, ya me enojé, compadre, me enojé. Discúlpenme. No se enoje. Que me ven así noble la chingada, pero hay veces que se encabrona uno, se encabrona. Ah, sí, ¿en dónde lo puede encontrar? En las mejores dulcerías de ya sea Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Ya estamos llegando hasta Texas, señores. Ya estamos, sí, ya lo estamos mandando para todos lados. Aquí en las dulcerías, en las mejores dulcerías, me pueden ver porque ya hay una foto mía dándole el patuchelazo, estoy así de lado. ¿En dónde estoy? A ese lado. Me va a ver así. Ay, compadre, como hace un piso. Hoy nomás, compadre. Hasta los días me hace, compadre. Dándole el patuchelazo. Comparre, el de chamoé, ya lo hemos visto allá en Río Grande, por allá. Es una chulada, compadre, el de chamoésito. Muchachas, ustedes también van a decir, yo paqué la lengüeteada, lo mío es otro. ¿Cómo no? Un día de esos, en el mero ñés, denle el patuchelazo al viejo. El sin esquinas. El ñés es, ni es huevo, ni es culo. Ahí en el mero. Ahí en el mero. ¡Échame los sólidos! Échame los sólidos, dice este enfermo. Disculpen, disculpen, muchachos, yo sé que ustedes están acostumbrados a otros programas de otro nivel. Estos pelados, hombre. Chinga, qué vergüenza con ustedes, de veras. Échame los sólidos, dice. Hijo de tu madre. Como cuando andas bien crudo, que salen así como. Estás deshidratado. Oye, compadre, ya sale puro polvo, dijo. Puro polvo, dijo. Ay, no, ¿por qué están hablando de esas cosas? A propósito, estoy vendiendo también encendedores aquí en el bar para cuando venga. Nada que ver. Estamos con el patuchela, señores, es otro de mis patrocinadores. Denos de alta en las redes sociales. Aparecemos tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En todas las redes sociales estamos apareciendo. Así aparecemos como Tamarindospavito. Nuestra página oficial es www.tamarindospavito.com.mx ¿Ya probaste el patuchela? ¿Qué estás esperando? Pruébalo. ¡Woo! Está chido. Está chido el final. Disculpen, es que estaba cobrando dinero. Oye, se me hace que me van a quitar los patrocinios. Ya no estoy haciendo bien las menciones, güey. ¿Por qué, compadre? A ver, porque es que yo siento que han dejado de ser formal este pedo. Deberíamos de ser un poco más serios en las menciones. Yo creo. ¿Cómo, cómo, viejo? Sí, o sea, de que no decir pendejada, sino compra. ¿Cómo lo harías si fuera serio? Más serio. Señores, tenemos patuchela con un sabor exquisito tanto en la tamarindo como en chamoy, cuál sea su preferencia. Estamos en las dulcerías más cercanas más cercanas a todo el pedo. No, no puedo hacerlo serio. No lo compran, güey, no lo compran. No, compadre. No puedo hacerlo serio. No, compadre. Me aburriste, compadre. Dale como sea. Me aburrí de a madre yo. Me aburrí solo. No lo compran, güey. No, no valió mal. Vamos, no. Pásale, lengüetazo. Una vez más el pinche lengüetazo. El patuchelazo, compadre. Vamos, vamos a ver. Este se llama patuchelazo. Slow motion, slow motion. Ay. No, compadre, me decepcionaste. Pinche cuerpazo, güey. Y le hizo así. Mira, eh, mira, compadre. No vio. Oye, chiquis. Oye, Zagar. Le hizo mi compadre el mamey. Yo así le hacía de quinceañero porque me daba como asco. Compadre, Zagar. Yo a mi noviecía. Ándale. Oye, no vio como. Todo lo que se te ha de juntar ahí. ¿Cómo mezcla la bebida y el de la batería? Mira, ¿cómo, compadre? A ver. ¡Ah! Esos son hombres y no chingaderas, compadre. A huevo. Sabe a puro palo, digo. ¿Qué estás tomando? ¿Pinolo? ¿Qué chingados es eso? Sabe a puro palo, digo. Agua de sandía, güey. ¿Está abierta la Michoacana todavía o qué pedo? Vamos con más música, señores. Vamos a seguirnos divirtiendo esta noche. Más música, señores. Tenemos buenos músicos, tenemos buen ambiente esta noche. ¿Ya estamos de acuerdo en la rolita? Sí, señor. Vamos a darle más ching. No quiero nada saber de ti, no quiero nada, nada de ti, porque me enfermas el corazón con el sol hecho de hoy y tu voz. No quiero nada saber de ti, no quiero nada, nada de ti, has acabado toda mi misión, has derrumbado todo mi amor, con tus mentiras y las que rí, yo te amas y seguí a querer. No quiero nada saber de ti, no quiero nada de ti, no quiero nada de ti, no quiero nada de ti, que me hagas sufrir, que me lleve al mismo infierno. No quiero nada de ti, no quiero nada de ti, no quiero nada de ti, para empezar de nuevo. No quiero nada No quiero nada saber de ti No quiero nada de ti Has acabado toda la ilusión Has derrumbado todo mi amor Plantarme en bandas y para escudir Lo que más sería querer a tus dos No quiero nada saber de ti Ni un recuerdo quiero de ti No quiero nada de ti Que me hagas sufrir Que me lleve al mismo infierno No quiero nada saber de ti Me enferma todo lo que es de ti No quiero nada de ti Salarme de ti Para empezar de nuevo No quiero nada No quiero nada No quiero nada y la gente está pidiendo más música señores y vamos a complacer a toda la gente que está conectada que siga compartiendo y continuamos con más con más música para para que sigan disfrutando de esta noche de esta noche de lo que nos cambiamos el acordeón oye de buenas que tiene no más tres cuando vino el poder 32 acordeones 32 sí hoy compadre pero que estaban huecas muchas gente de río grande toda la gente star county que lo está viendo ahorita hay mucha gente de río grande toda la gente río grande de roma la gruia victoria mision macalén saludito para todos ustedes tenemos amigos aquí de hecho en esta noche que son bien fans de ustedes si tenemos a mi compadre de miguel alemán mi compadre jera tenemos el tropi tenemos a run batalla music también compadre mme compadre mme mucha gente que nunca nos acompañan en ningún show no más el listón vamos a sacar y podemos ir podemos ir a huevo aquí en su casa viejo y qué bueno que se está pasando bien continuamos con otra de las canciones que ya estamos de acuerdo si me escuchen como pero esto sí es para pistear viejo ahora sí viejo para toda la gente que anda tomando en esta noche para mi compadre por mí o que para mandar mensaje eso si te di lo mejor de mi vida te lo merecía te hice reina y te puse en un trono tal vez por amor por mi orgullo te puse en el suelo que no se te olvide que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó y ese grito machín POR ashay parasl Jimena y ese grito machín Música Música El castigo que estás recibiendo te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, fue Dios que no soy Mejor pide que a Él te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te han merecido Si por mí conociste la luz, ahí decidí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No pa' que a él te tumba del trono No más se cerré Y no más se cerré Pero supe bajarte al nivel que te han merecido Si por mí conociste la luz, ahí decidí No más se cerré ¡Echa un minuto! qué bárbaro con razón dijiste que era para pistear usted canta también no ha escuchado que usted hace segundas así que la compadre a ver qué pedo si la tragos o qué no quiero que cante mi compadre sacar ha escuchado mucho de él que canta y que esto y que el otro tragos amargo vamos a ver compadre clavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor te fuiste no sé por qué yo sé que me querías y sé que me adorabas por si acaso quiero regresar te voy a esperar te voy a esperar tragos de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar ay, ese grito chico ay, ay, ay falta una violonquita Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trajos y amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Fuerte el aplauso Ya con el tequila sale Oye, esto que estamos haciendo ahorita de improvisar y de algo Lo hacen en los shows cuando Cuando están en este paquete que están presentando Que los he visto en varios lugares ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? No, el paquetón ¿Cuál paquete, viejo? ¿Del grupo de la costumbre todavía? Sí Ah, pues deberíamos de improvisar algo Que le pasen, viejo Comparen Vente, comparen Pásale Hablando de paquetón Que pasen del acordeón también Ah, no, acá está Hablando del paquetón ¿Qué onda? Mira Échale, viejo Es tuyo Mira, tenemos aquí lleno este pedo, güey Ni le han bajado nada, hombre Oye, comparen, ¿te sabes la de...? ¿Como que estará bueno, viejo? Es como la de... La del coco La del coco rayado No, no, pues una sí Mira, lo que estamos haciendo Puede ser que ya se haga como clásico En las presentaciones que tengan próximamente Que estén cada quien con su show Luego al final Improvisen algo Que a la gente le va a encantar, comparen El verlos juntos Yo creo que sí El escucharlo juntos Sí, ¿cuál? Es que... Ahí va Se están poniendo de acuerdo Oye, ¿y si me puede tocar este? ¿Cuál? ¿Ese es de la colonia? ¿Ese es de la Cautemo? Ah, sí ¿Ese ya es de Sanico? Ese te toca la que quieras, digo Te toca la que quieras No, pues cómo no, es de los whatever Te digo acá entre nos Mi carnal mayor y su papá Son cuates de niños desde la primaria Y es un placer tenerte aquí, compadre Un gustazo Saludarte ¡Ay! Me enseñó a tocar todo Toca hasta esta, compadre Poco que el micrófono va a cantar también Claro, viejo Agarra nomás pa' que... Una... La guacharaca Pa' que vean que es improvisado, nos estamos poniendo de acuerdo Nos estamos poniendo de acuerdo aquí en una... Hasta el fin, mi amor ¿Quieres...? Ah, sí Que le andan copiando a la... Que le andan copiando a la Berija Norteña Ya lo vi, que se cambian de instrumento y todo Pero aquí está más pestosa y que nunca, hijo Esta es ensalada también, como de torre, bueno ¿Cómo decía el pinchetito? La Berija Norteña, el grupo que apesta lo que... Arremanga pelos y leche Otra dice Lo más apestoso de la música de Norteña Una de los grupos que ustedes admiran, de los viejones Ándale Esa mera Vámonos Estas son de las que sí, para la gente que se está echando una cervecita Fíjate, yo ni tomé hora y ando... Ando trabadón ¡Qué tono, qué tono! Ahí está Vagando, pasó la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieres, que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Y la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero ¡Ay, ay! Y soy como las camiones Y soy como las camiones Que vuelan De puerto en puerto A mí Falta nada Para mí la vida es un sueño Para mí la vida es un sueño ¡Ay! Hay que darle Hay que darle Gusto en gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo Nomás el recuerdo queda Se ha muerto Se ha muerto Voy a llevarme ¡Qué cosa! Un trocito, dijo Nomás un puño de tierra ¡Ay, ay, 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 ay! La bestia de la batería ¡Ay, ay, ay, ay! La bestia de la batería Yo tomo Cuánto te quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin Y también la dejo Un día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo Nomás el recuerdo queda Se ha muerto Voy a llevarme Nomás Un puño de tierra ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, ay, ay! Está con madre el pedo Pero al final no se van a ofender Porque los van a correr bien gacho Ahorita en un ratito que acabemos Porque así, eh, wey Nos jalamos y nos corren Pues es que nos alargamos, wey Pero vamos a echarnos una, una más Para que cierre este pedo ¿Tú dices? ¿Tú dices cuál, wey? Ah, oye, pero hay que organizarlo Para que en sus eventos Monten dos tierrolas juntos, wey Dice mi compadre que si pueden darle La de biribiri bombom Biribiri bombom Me la hace bailada esa, compadre Yo cuando estaba morro Bailaba como Celina Hasta lo ensayaba en el espejo El pasito, wey Pásenle, compadre Pásenle, dijo Sí, sí Pásenle para el segundón Y todo el rollo En lo que nos ponemos de acuerdo Ni sabemos cuál es Ay, por fin, compadre Te aventaste más que yo Porque yo me he perdido Me salía a miar Pero tú te la aventaste toda, compadre Qué chulada Mira, ya llegó el baterista Y ahora sí está la mezclada Con madre, compadre Déjame llamarle Sol Costu ¿Cómo se llamaría este grupo? Sol Costu Costu Sol Costu Sol Sol Inbre Sol Inbre Sol Inbre Sol Inbre Está con madre, wey Vamos a ver cuál ¿Cuál va a ser? Una cumbia acá, guapesota Hace un piso Hace un piso Hay que pegarle la... ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser, compadre? No lo sabemos ¿Ya supieron cuál era? Ahí vamos Ahí sale, ahí sale, ahí sale Ahí vamos señores Vamos a cerrar todo un revuelto aquí ¿Cómo quedamos que se llamaba el grupo? Sol Inbre Sol Inbre El grupo Sol Inbre con ustedes Sol Inbre Sol Inbre Yo no estoy caminando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Yo no caminando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Este camino Lleno de espinas Tu destino te reconoce Ahorita no se nos la sabemos Ahí va, ahí va, ahí va Espérense, espérense Es que faltó la letra, faltó la letra Dos, tres, dos, tres, cuatro El besito que me diste Ahí queda otra, la que quieran Una de las verijas, dice Una de las verijas norteñas Estás vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te reconoce Estás muriendo entre la tristeza Y renegando por esa suerte que tocó No te acuerdas cuando te dije Que ya no seas mala Que ya muy pronto la cruzarás Te burlaste de mi cariño Y ahora te toca daré Vivo navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Vivo navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Porque es mi despedida Y el amor que nos damos Es mi despedida Y nos vamos navegando Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que tú me quieras, que tampoco yo te quiero Desengañé o no se hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Sabrán que nuestro amor se termine tan caro de mí Hagan de ti que por medio de tu bendición El de adorarte y al quererte es mi mejor viento Yo por mi parte te prometo que has de opinión Y que con penas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más bello en este mundo Y que por pequeñeces jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañé o no se hablemos francamente Bueno, con eso nos despedimos porque ya la andamos cagando Señores, que placer y que orgullo haberlos tenido aquí juntos A dos agrupaciones de las más queridas que tenemos Tanto en Texas como en el norte de México, señores Y ahora que están yendo a muchos, muchos lugares Tanto para el sur, para el... A ver, dile, dile viejo Para todos los del 9560 Para ellos contó, cariño Pero quiero escucharte a ti que lo digas 9560 Así, pero... Para todos los del 9560 Con todo cariño para ustedes Señores, que más, más agradecimiento A tanto talento que está aquí junto Que hayan pasado una noche especial Como siempre lo hacemos aquí en Sagar Desde el bar La próxima semana, a la misma hora Con el mismo cagadero Nos vemos, Sagar Desde el bar Y yo andando navegando Gracias Muchas gracias mis amigos Y como la próxima vida Te dedico a esta cumbia a ti Y yo voy a navegar